Se trata de recibir la información y... No, no, lo tengo que entender, ¿no? O esto es así, o no es así. Dejar que la información entre, porque estamos ya al final, entonces... Evidentemente que el pelotazo es el conocimiento. Sin el conocimiento no avanzamos. Pero no es el conocimiento aquí almacenado, no es la información almacenada, no es el mogollón de datos, de entender todo. Es escuchar las cosas, cuando hablo yo, cuando habla cualquiera, cuando oís, o cuando os oís a vosotros mismos pensar, que no pensáis vosotros, piensad los de arriba, pero cuando bajan los datos, los datos se dejan entrar y se dejan salir, no se almacenan. Los teléfonos en modo avión... Ayer me dijo uno... ¿Quién no ha escuchado el vídeo del viernes? Muchos, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, lo que más le llamó la atención a la gente y a otros que me han hablado es... Si no somos el que pensamos, ¿quién somos, no? Si no somos el que pensamos, ¿quién podemos ser? O somos un virus, que es lo que más hay, ¿no? ¿O somos el que creó el experimento, hizo esto, hizo todo eso, puso el decorado, puso el bicho, puso el procesador y empezó a tirarle datos al procesador a ver si ese alguien, esa entidad electrónica que se está configurando llamada ALMA o que está observante, es capaz de... ¿Se puede hackear? ¿O se permite hackear ella? ¿O no se permite hackear? Están hablando, muchos están hablando de hackear, o de hackers, o de, o incluso, hasta, están hablando del servicio espacial secreto, o los servicios, eso que puso el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El servicio, la agencia espacial, ¿qué creéis que es la agencia espacial? La agencia espacial es inteligencia cósmica informática para frenar los virus, frenar los virus y frenar al adversario, ¿no? El famoso Satán, que es el adversario, que no es ni bueno ni malo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que se ha hackeado la mente del mono. Entonces, si no somos, si a nosotros nos llega esta información y a los demás no, y resulta que vamos entendiendo y sintiendo que no somos el que pensamos, ¿quién somos? Pues somos el creador, la gran inteligencia, jugando. Y lo único que podemos hacer, si no somos el que pensamos, es observar a la espera de... Entonces, qué suerte, ¿no? Haber detectado todo esto. Quien crea que lo ha detectado, o quien sienta que lo ha detectado, o quien le empiece a dar vueltas a esto, y pueda y aprenda a vivir con este viaje, ¿no? Los demás están hackeados. Por eso hablan de virus, por eso Michel habla tanto de virus, de complotaje, de contratos, de intervenciones. Por eso insiste tanto, para que entendamos que esto es un programa totalmente hackeado. La Matrix de Control es el peor. Es el peor programa, ¿no? Arriba. Y antes de esto, por decir antes, habían programas súper más potentes, más agresivos. Esto no, esto es un hackeo de la mente del muñeco cuando nace el bebé. Le dicen sí y no. Lo primero, o le hacen lo que le diga, el primer impacto que recibe, o que recibimos al ir creciendo, es el sí y el no. Esto sí y esto no. Y detrás va la frase o el evento. Y a partir de ahí empieza la programación. Pues yo le digo a gente dormida que conozco, que me atacan, le digo, es igual, tranquilo, si estás programado, estás hipnotizado, estás dormido. Se enfadan, ¿no? Obvio, obvio que están programados, ¿no? Todos estamos, a todos nos han intentado programar y por eso nos llaman semillas estelares a nosotros, porque no lo consiguieron del todo. O lo consiguieron y dejamos que lo consiguiesen un poco, hicimos caso a esa programación que era lo que nos interesaba, a lo que nos apegábamos o lo que nos apetecía, comer, viajar, hacer esquí, tal, hasta que luego lo dejábamos hacer y volvíamos para atrás. Todos son programas, todos son conceptos, todo es... Tú coges a uno que nace en India, lo programan al hablar hindú, o lo que hablen allí, el pali o lo que sea. Al que nace en Suiza, lo programan a hablar francés. Todo es programación, es evidente. No puede ser otra cosa, ¿no? A un perro, tal como te viene, aunque haya tenido un dueño que hablaba en inglés, si tú empiezas a hablar en castellano, pues lo programas al cabo de un tiempo ya te empiezas a hacer caso en lo otro. Tardará más o menos. Todo es programación y a nosotros igual. Entonces, somos súper hackeables. Entonces, hay que entender eso. Que todos estamos siendo víctimas de hackeo permanente. O simplemente de datos que nos manda, lo que decía ayer, la Matrix esta, cuando vives en ella, no para de generarte eventos amenazantes la mayoría para que reacciones y ella te va dirigiendo donde quiere, ¿no? Tampoco es tan difícil. Lo digo porque ya es hora de salirse de la Matrix, no permitir que la Matrix te influya. Porque a la que te sales nos convertimos en auténticas bombas de profundidad y estamos reventándola de una manera tremenda. Porque ella nos tiene computados, pero no le hacemos caso. Nos tiene detectados y no contestamos a su señal. Eso es hackear la Matrix. Lo que hicieron con Jesús cuando lo bajaron. Si es que fue como fue. Y si no fue, pues no fue. Pero eso es un programa que hackeó. Reventó. Él despertó. Fue el primero o el último de los que despertaron con más tensión electrónica, con más potencia. Por eso es quien es para todas las religiones, ¿no? O culturas o filosofías. Es el último y el más bestia. Luego dicen que hay siete más. Está muy bien, ¿no? Pues los siete da igual. No tengo preferencias por nadie, ni siquiera por él. Pero era un programa para ver si se podía hackear. Para ver si se podía, dentro de una red mental neuronal o neurofrecuencial, si se podía meter a alguien y que detectase la Matrix y se saliese. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y eso es lo que tiene que pasar. Que nadie haga caso a la Matrix vieja. La última. Que es la del sometimiento planetario y la del boicoteo de este planeta para que no avance y no podamos crear la nueva supercivilización. Y la nueva raza, ¿no? La nueva raza de humano galáctico. El único que va a volver a la fuente en todas sus dimensiones, líneas de tiempo, formatos, jafelinos, aviares, todas las razas, ángeles que cayeron. Eso arrastrará a todas las líneas de tiempo que cayeron. Nosotros, el nuevo humano o quien sea. Liu me decía hoy, que se ha reído mucho, y yo también me lo pasé bien el viernes porque la verdad es que estuvo divertido y potente, pero que no paraba, que tenía muchas ganas de llorar. Que lo que más tenía era ganas de llorar. Y me ha preguntado Liu Surya, ¿no? Que muchos lo hemos visto llorar en directo, haciendo sus vídeos. ¿Qué puede ser, Zafiel? Digo, la separación. ¿Qué va a ser? Lo que me ha salido, que luego, mientras lo escribía, me ha salido directo, y mientras lo escribía, al final se me ha quedado grabada la palabra esa, la he visto escrita. Bueno, se lo he preguntado, digo, ¿crees que puede ser la separación? Y clac, le he dado a enviar, ¿no? Pero me quedaba así, me ha venido la separación en la cabeza, se me ha metido esa palabra. Entonces, ahora estaba caminando por ahí, mientras esperaba que os sentáseis, y eso es lo que les viene, y eso es lo que dije ayer, ¿no? Ahora viene la última separación, la separación, lo que nos están haciendo, ¿no? Que nos separemos. Y sobre todo nosotros nos separamos más rápido, porque nos han dado esta información, y la preferimos a la vieja. Entonces, ¿por qué hay gente que tiene ganas de llorar? ¿Por qué hay gente que tiene un vacío tremendo? ¿Por qué hay gente que está aburridísima? Porque somos los primeros en separarnos, o en sentir esa separación, o en entender, o en intuir lo que se avecina, ¿no? Entonces, ese sentimiento de vacío o de ganas de llorar a veces, puede ser, o es, esa separación que intuimos que se avecina, y que va a ser desgarradora, porque vamos a tener que dejar atrás a nuestro personaje, para empezar, y a mucha gente, yo los he dejado atrás a casi todos, ¿no? Pero, por obligación, porque me lo han, me lo han, me han puesto entre las paredes a la pared, ¿no? O les escucho sus mierdas, o ellos escuchan las mías. Entonces, como ellos no quieren escuchar las mías, yo no voy a escuchar las suyas, ¿no? Que son miserables, ¿no? Todo lo que explican de la vida en la Matrix, la vida en este planeta, donde, como dije el otro día, no se aprende una puta mierda, ¿no? No hay nada en este planeta, en 55 años, que llevo aquí, no he aprendido una puta mierda de nada, ni de nadie, ¿no? Entonces, es patético. Un planeta de patéticos. Lo único que he aprendido era lo que no, donde no tenía que caer, o lo que no tenía que repetir, o lo que no tenía que hacer. Una de ellas, una de las cosas, trabajar. Que es lo que más les gusta, ¿no? Que es lo que hace el que no sabe hacer otra cosa. Que esto les pone así. Yo, tú trabaja porque no sabes hacer otra cosa. Me quieren matar. Entonces, es así. Es así. O sea, 30, 40, 50, 60, 70 años aquí, y realmente esta mierda no enseña nada. No hay nada bueno. No hay nada interesante. Los mejores momentos nos los hemos construido nosotros. Y los hemos vivido aquí dentro. Por efecto mágico, casi, casi. Por una pequeña cosa. Y solos. Porque aunque hubiese alguien, el otro no sintió lo mismo. O no vio lo mismo. Y era el mismo sol. O era el mismo pajarito. Pero no sintió lo mismo porque no era su momento, ¿no? Entonces, este viaje es totalmente en solitario. No insistáis en cogeros de la mano de nadie porque no hay. Otra cosa es que en el vagón haya gente agradable o sentados aquí delante o al lado haya gente agradable que miren por la ventana y compartan estemos de acuerdo en lo que estamos viendo en el paisaje. Tarde o temprano se van a bajar o se van a dormir. No dormir del lado de dormir, sino se van a o van a dejar de hablar o se van a fijar en otro lado o van a ver ahí sentado a alguien y se van a ir para allá a sentarse con otro y de ahí a otro. O sea, es un viaje totalmente en solitario donde tú vas sentado en el tren y por la ventana se ven cosas que es lo que vemos aquí y todo pasa 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 y todo se quedará allí. Es un viaje a lo desconocido lo que estamos lo que estamos a punto de empezar. Es un tránsito. Ahora es el tránsito de la salida de la vieja y absurda matriz a la nueva hipermatrix. galáctica, cósmica o espiritual. Porque la palabra espíritu o espiritual si existe como la de zombi que me preguntaban ayer ¿está fiel los zombis? La palabra zombi existe, ¿no? ¿Tú has visto alguna vez un zombi? No. Pues los vas a ver porque la palabra está para algo. Los vas a ver. Las palabras no están aquí para despistar o para no hacer nada. Las palabras están para tienen un motivo porque todo lo que está diseñado por los de arriba es perfecto y es milimétricamente calculado y no hay error nunca. Entonces, si la palabra zombi existe es porque los vamos a ver. Igual que la palabra espíritu, ¿no? Tanto que hablan los espiritualistas estos de mercachifles, si existe la palabra espíritu, será porque 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 algo hay, ¿no? Y si es tan importante, pues la vamos a ver. La vamos a sentir. Vamos a sentir eso. Vamos a sentir al espíritu. Sea dentro o sea adelante. Entonces, recalculemos y recalculemos y recalculemos permanentemente que sería el discernimiento que digo, ¿no? Recalcular, cuando pongo recalcular ahí en Facebook me gusta mucho porque es como la palabrita esa que hace el 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 maps, ¿no? Cuando te lleva, ¿no? Estoy recalculando, recalcula, gilipollas. Total, recalcula siempre para equivocarse igual, para mandarte una ruta de mierda. No paréis de recalcular porque no paráis de equivocaros en la ruta de mierda otra vez, ¿no? Hasta que encuentras la ruta. No paréis de recalcular, no paréis de recalcular, no paréis de recalcular y recalcular quiere decir discernir, discernir, discernir y querer clarificar, 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 porque cuando clarificas todo, queda nada y cuando queda nada, eso es. Cuando ya no hay nada, ahí, dices, vale, ahora, ahora ya lo tengo claro. No hay nada que entender porque cuando veo que no hay nada es que he acabado con el trabajo. Mientras haya cosas ahí, vengan la palabra búsquedas y por qué es y cómo y cuándo y dónde. Todo eso es programación que te bajan de arriba para que lo veas, ¿no? Que aún te estás preguntando cómo, cuándo, dónde, por qué, no sé dónde meterme. Entonces, recalculando. Hay una forma que hay recalcular lo mental y luego recalcular lo físico. Porque estamos aquí dando vueltas por la calle y hay que esconderse y hay que mirar dónde nos vamos a poner para estar cómodos cuando venga el fiestón este que no sabemos ni cuándo va a venir ni cómo va a ser. Hay que recalcular que es lo que decía ayer estrategia, estrategia. Es que no sé cómo irme a vivir al campo. Pues invéntate una estrategia. Es que no sé qué hacer con mi hijo. Regálalo, hombre. Que no sé qué hacer con mi marido. Mira, eso lo puedes vender. Entonces, recalculando, 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 recalculando. No vale tarde que nunca, ¿no? Así que la cosa está así, ¿eh? Vayan los de aquí moviéndose que tengo ahí el cimborrio ahí que no me acaba de girar, ¿eh? Voy a tirar un par de piedras de bolitas que me dieron el otro día. ¡Pam! ¡Pam! Estáis jodidos. Me dieron un estuche aquí en un sitio que estuve, ya no sé ni dónde era, en un viaje de estos raros, ¿qué hago? Un estuche con unas pelotitas y un cinturón de plata. Entonces, cuando se me complica, tiro pelotitas. Y... ¡Psh! ¡Psh! Claro, cuando venís aquí, cuando hacemos esto, los que vienen y muchos más, ¿no? Porque la materia no existe, todo esto no, no existís ninguno, aunque insistáis. Se... Se os limpia, ¿no? Bueno, se os revienta, mejor dicho, ¿no? Cada vez, todo lo que digo es... ¡Esto sí! ¡Esto no lo entiendo! ¡Esto no es! Siempre está el de... ¡Eso no! ¡Eso no, no! ¡Eso no poco! ¡Eso no para ti! ¡Tu ego dice eso no! Y como el otro día que dijo uno... Sí, vamos a venir a ver a Zafiel, no quiere decir que nos lo creamos todo, pero bueno. Será que me preocupa a mí lo que tú te creas. Te crees lo que puedes. Te lo tendría que creer todo, pero no puedes creerte más. Porque tu ego, tu cerebro, no te permite creer más, porque no sabes. Pero todo lo que digo yo es. Por eso soy el number one en el planeta y en la galaxia. No te voy a decir ¿Eres el mejor, Zafiel? Digo, ya lo sé. O sea, pero... Y eso que soy crítico conmigo y digo, mira, no es que sea el mejor. Y honesto. Honesto y no me engaño y nada. Y aparte no me importa nada. Entonces imagínate, ¿no? Eres el mejor. ¿Y? No es que sea el mejor, es que el segundo está... Ojalá hubiesen segundos, terceros o delante, ¿no? Delante está el comandante general, pero ojalá hubiesen alrededor mío mucho mejores que yo, ¿no? Ojalá, porque estaría encantado de estar escuchando la cantidad de cosas que dicen, ¿no? Pero no. No hay nadie que diga... No hay nadie que diga nada. Nada. Ahora hay uno muy bueno que escucho, que es Alex Backman, que es fantástico el tío. Buscarlo. Habla súper directo, no tiene miedo a nada. Se las sabe todas. Es el que está dando los reportes a partes sísmicos y de los volcanes. Entonces, vamos, yo por lo menos, estoy escuchándolo a él porque, primero, que me gusta, lo reconozco como un megamaestro, aparte es súper galáctico, tiene cara extraterrestre total, habla clarísimo y habla de todo un poco. Parece que habla solo de sísmos y de volcanes, pero no nos mete todo el plan satánico, todo, lo mete todo dentro. Cuando tiene momento, ¡pam!, lo mete. Y, como decía ayer, como decía ayer, es que Li Ulsuri habla mucho de la alquimia, me hace mucha gracia, le digo, déjate la alquimia, que tú no controlas la alquimia, la alquimia será cuando tenga que ser porque nos van a meter el chutazo desde arriba y nos van a freír, entonces no te preocupes, que la alquimia va a ser, no la puedes controlar tú, la alquimia es un proceso que viene del átomo, que es la transfiguración alquímica, lo que vamos a vivir. Pero eso viene de arriba, eso lo descargan con la información que lleva el fotón. Nosotros lo que tenemos que hacer es preparar la célula para que no se fría y la mente para que no se fría, también, para que no se nos fría la mente, el cerebro. Yo no tengo cerebro, pero para los que tengan cerebro, yo no tengo nada de materia, no soy materia, soy una entidad invisible casi, o no, que es del todo. Entonces, nos van a, aquí nos van, aquí les van a freír la mente a los de fuera, pero la célula ya está frita, casi frita. Al átomo lo van a freír de arriba para que avance, pero cuando le metan el chupinazo al átomo, si la célula no está preparada, se va a freír. Pero es que ahora resulta, yo he leído una cosa muy interesante que no os la voy a decir porque no, ¿para qué? Ya tenéis bastante, ya tenéis bastante de lo que tenéis, pero que realmente me ha confirmado lo que estaba sospechando, que lo que decía ayer, que la Tierra está cada vez vibrando más alto. La palma ya está 5.2, os lo dije, que iba a subir, estaba 4.9 y vamos a 6. 6 ya es terremoto. Entonces, ahí va, ¿no? Se va a hundir casi seguro, que no es que sea yo, no quiero decretar eso, no es que lo esté decretando, no quiero que se hunda, o me da igual si se hunde, pero que algo gordo va a pasar, ¿no? Entonces, si el proceso es alquímico, nosotros estamos a 36 grados, que es bastante, o 37, y la Tierra, y lo que he leído hoy, dentro de la Tierra, el núcleo está conectado totalmente con el Sol, es lo mismo, y hay dos medias mitades del núcleo entero, que no es núcleo, es etérico, porque el Sol tampoco es físico, es un portal multidimensional, no es, no pasa, no puedes entrar al Sol y tocarlo, ¿no? Eso simplemente es un foco, ¿no? Es una ilusión, como todo, que es una proyección holográfica, que hace de canal de entrada de datos. Pues aquí, en la pinche Tierra, dentro, el cacharro que hay dentro, es el receptor. Y ahí, por lo que dicen unos estudios, unos investigadores bastante decentes, por lo que he visto, que no detesto a los científicos, pero a veces dicen algo que puede ser, a veces dicen algo que puede ser, o sea, lejísimos la mayoría de nada, ¿no? Pero bueno, y me ha coincidido una cosa, en un tema del hierro, porque el hierro, ya hace años que le estoy observando el tema del hierro, entonces yo cuando me iba a morir casi, que ya me salí de la matriz, porque me encontraba, no me encontraba bien, a nivel mental, a nivel entendimiento, ya dije, bueno, yo me voy a alargar de aquí, porque esto ya estoy, no puedo más, voy a morir. Tenía el hierro alto, y los pinches inútiles médicos, decían que la única forma de bajar el hierro alto, era haciéndome sangrías, quitándome la sangre, o sea, tirando sangre, a ver, digo, por favor, sí, sí, es la única manera, tiran medio litro de sangre cada semana, y mientras tiras hierro, digo, bueno, y luego miré, que ahora he vuelto a mirar, ya nunca más he encontrado nada, por buscar algo, ya no encontré esa, a veces aparece una información, pues aparece, porque tiene que aparecer, luego ya no aparece más, y vi que hierro alto era una descompensación del corazón y de los pulmones, o sea, de las dos máquinas principales, y dije, hola, yo me muero seguro entonces, listo, hay que cortar con todo, y ahí fue cuando le dije a mi madre, mami, yo me voy a ir, voy a hacer un cambio grande, no sé qué, total, me acabé largando, ¿no?, con la bicicleta, hice lo que hice, seis mil kilómetros de bicicleta, y ahí se equilibró todo, entonces, el hierro, los, el hierro, la tierra dentro, algo pasa con el hierro en la tierra, algún evento tiene que sufrir el hierro, tiene que pasar con el hierro, ya lo veremos, ¿no?, y como nosotros somos lo mismo, microcosmos, y somos lo mismo que la tierra, pues, si pasó conmigo en el hierro, lo veo mucha casualidad, entonces, los, los Rosacruz, también en esos libros que tienen medios secretos, de la transmutación y la transfiguración alquímica, también el hierro es importante, coño, hierro yo, hierro estos cabrones, hierro el planeta por dentro, y hoy he leído que, el hierro es el principal material de dentro, y hay otra cosa que no saben qué es, que es, uno es líquido, y el otro es, sólido, y, los avances del planeta, hacen que el líquido pase a sólido, y el sólido a líquido, y que esto lo hace cuando pasan según qué cosas, son avances muy grandes, y, que, eso que pasa dentro, es, porque la materia, o sea, la tierra, o nosotros, que somos la misma, somos el mismo compuesto, la tierra que nosotros, evoluciona, hirviendo, coño, estamos en una olla, y están todos los volcanes, sacando humo, y temblando, y dice que lo que sale por los volcanes, ya es lo nuevo, o sea, ya es lo cocinadito, no mames, o sea, cuidadito, cuidadito con la cosita que he leído, y con lo que, y que todo cuadra, o sea, el planeta va a evolucionar, a base de subir de temperatura, o sea, con más cocción, y, y todo se meterá para adentro, y saldrá cocinado, por otro sitio, o sea, se da la vuelta así la corteza, ¿no? Unas cosas se meten, se cocinan, y sale lo nuevo, o sea, esto es, algo un poco peligrosito, estar aquí ahora mismo, ¿no? Pues ahí vamos, por lo que parece ser, o sea que, esto lo digo porque, os estoy diciendo que recalculemos, y que la estrategia, y que a ver dónde nos colocamos, pues vamos a comprar drones, ¿no? para estar a dos mil metros de altura, porque, y cuidado que no te lleve el drone al cráter, porque te quedará un chupinado, y te quemará a ti dentro del drone, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde nos vamos colocando, evidentemente, que luego hay otro factor, si nos ha llegado esta información, si resulta que no somos lo que pensamos, si resulta que, que somos el observador, y que tal, pues si se complica, evidentemente que nos sacarán, como tantas, tantos textos hay que hablen de que, si se complicase, nos rescatarían con las naves hospital, con las naves nodriza, se abrirían portales, ¿no? Eso lo tengo claro, que no nos van, no nos vamos a freír, ¿no? Aquí, pero sí que van a pasar cosas un poco bestias, por suerte, lo que no sea silencioso, será invisible, esta frase también les gusta a muchos, ¿no? Entonces, lo que no sea silencioso, será invisible, ¿por qué? ¿Por qué esa frase? Porque todo va a ser aquí dentro, entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí, no vamos a ver lo que no tenemos aquí, no vamos a oír lo que no podemos registrar, como cuando llegaron las carabelas a América, dicen que los indios no las veían, porque no las tenían registradas, ¿eh? Entonces, lo que no tienes registrado aquí, no lo ves, cuando te olvidan las llaves del coche, subes a buscarlas, y pasas por el piano, en mi caso, yo tengo un piano de cola en casa, y nunca están, y estaban ahí, no las veo, ¿no? Entonces, ¿están encima el piano? Pues si no tengo piano, gilipollas. Si tú crees que no están, pasas y no las ves, y luego pasas, y hostia, estaban aquí, no las vi, y miré. Entonces, si tú dices que no están, piensas que no están, pasas de largo, entonces, lo que no sea silencioso, será invisible, por eso es importante, que entendamos, que lo que es arriba es abajo, y lo que es adentro es afuera, si aquí no lo tengo, no lo registro, y si aquí lo tengo desprogramado, y aunque lo vea, no me afecta, por eso es la conciencia, por eso es una evolución, la evolución es de la conciencia, la evolución no es de la luz, ni es de la victoria de no sé, Pepe, ni de nadie, la evolución es de la conciencia que observa, del estado de conciencia del observador, si lo tengo todo entendido, pues no me importará tanto, o estaré avisado, por eso digo, más que elegidos, o lo que sea, somos avisados, de momento, y como titulé la transmisión del viernes, pues somos observadores técnicos, por decirlo así, porque nos han dado una formación técnica, nos ha bajado de arriba, por eso digo fe técnica, no vale la fe ciega, ni la fe vieja, es una fe nueva, basada en la metafísica, basada en el entendimiento, de que somos entidades metafísicas, somos softwares con nombres, que el otro día me decía uno, ¿por qué no explicas la metafísica? voy a explicar la metafísica, voy a explicar historia, la metafísica simplemente la voy a explicar para no, para que quede claro, pero es que es muy sencillo, la metafísica es el software con el que se diseñó esto, y a los softwares se le han puesto nombres, para poder diferenciarlos, y se acabó, eso es metafísica, no es más, se llama Pepe, y se llama Juan, y todo esto es metafísica, son nombres para identificarnos, y para poder jugar, para ponerle nombre, guión, papel, disfraz, cara, no es más, la metafísica es, es toda la programación, y evidentemente, ordenada, y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora aquí, y ahora allá, ¿con qué? Con información y con fotones, se acabó, no hay más, el aro, el aro que tenemos aquí, esta doble circunferencia, pues puede ser, o es, lo mismo que el infinity, o que la vesica piscis, ¿no? La vesica piscis, y el piscis, de la famosa era esta de mierda, estos últimos dos mil años, pues es, es el infinity, pero le han puesto el pescado, y no han puesto la colita, no lo cierran, ¿por qué? Porque así, están metiendo simbología, de que no se cierra, no lo vamos a cerrar, no, no, lo vamos a cerrar, el pescado significa el infinity, puesto boca arriba, así, el ocho, que es el mismo, es lo pensado, lo no manifestado, y lo manifestado, el oroburus este famoso, el oroburus, es, que todo es lo mismo, o sea, es el cero, que es el todo, ¿no? El cosmos, arriba y abajo, pues puesto aquí, es el infinity plano, o puesto aquí, o sea, el infinity en plano, como está aquí, que está puesto ahí, así, o sea, ahora mismo son, estos son ceremonias de cierre, por eso está puesto aquí, o la vesica piscis, que es lo mismo, que es cuando el cero, que es el diseño original, que es todo el software, empieza a manifestarse, y sale, y aquí ya es el universo manifestado, ¿no? La materia, lo dejan así, porque está unido, ¿no? Cuando se hace así, se activa el, cuando se pone uno sobre el otro, ahí está el tubo principal, que es el chupinazo, que es cuando todo ya se retroalimenta, y ahí empieza la ascensión, porque se abre, y corre toda la información, ¿no? Se interconecta, el uno, el programa uno, con el programa dos, la manifestación, ¿no? Lo no manifestado, y lo manifestado, materia, antimateria, entonces, el centro es el famoso Junap-Q, que es lo que activa, el cinturón fotónico, o el chupinazo, el flash solar, entonces aquí, que tenemos, ahí puesto, o tengo yo puesto, el infinity, pues, por eso tengo la palomita arriba, en un lado, en el centro, que están, son, son cacharros, que giran, y están moviendo, toda la frecuencia arcoiris, ¿no? Los siete rayos, o los, y los doce, por ende, también, ¿no? Entonces, estas, por eso era importante, o yo intuyo, que son importantes, estas dos, transmisiones de Barcelona, de hoy, y del viernes, porque, se están, corrigiendo, se está, activando, los dos, todos, ¿no? El todo de arriba, y el todo de abajo, ahora nosotros tenemos que, preparar, e integrar eso, para, la conciencia nuestra, de iluminado, porque ya, lo tenemos que ser ya, o tenéis que ser, ya lo soy, entender que, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, y unificar todo eso, y preparados para que, ¿qué es eso? Iluminado, iluminado quiere decir, que ya lo has visto, o el despertar, por eso Jesús decía, crucificad, y esto es una matrix, dale, ¿vale? ¿Estáis chalaos? ¿Vale? ¿No sabéis lo que hacéis? Entonces, el discurso de Jesús, y el discurso de todos, ¿no? De Zaratrusta, de toda la pandilla, es el mismo, es el mismo, esto no es, es otra cosa, entonces, ya es, ya, 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 ¿no? ya, ya es momento de entenderlo, ¿qué más? Ya es momento de entenderlo, no hace falta más, es lo que decía al principio, ya, escucharlo, y decir, sí, sí, que vuestro personaje, ya, ese que no sabemos ni quién es, ese defecto de personaje, ese creador que está dentro de nosotros, que está hackeado, por la Matrix, o sea, lo que han hecho, las Matrix estas, las hicimos nosotros, o las hicieron, con permiso nuestro, con permiso del CREA, de la gran inteligencia, hicieron todas las Matrix que se han hecho, Todas las líneas de tiempo son Matrix, y esta es una Super Matrix, la última, la más compleja, la más densa, la que tiene más detallitos, ¿eh? Pues no es que sea ni mejor ni peor, es la más, la que más despista, la que más entretiene, la que más bobadita, bobaditas tiene, para tenerlos todo el rato, saltando de ola en ola, entretenidísimos, y, con la atención, fuera, de lo que sería la pregunta, de qué hacemos aquí, la pregunta que tanto se hacían, años atrás, ¿no? Las civilizaciones, de qué va esto, qué hacemos aquí, quién es ese famoso Dios, que, yo no tengo ni puta idea de quién es, por lo menos con ese nombre, Aria, ¿no? Desde que hicieron esta Matrix, tan potente, tan bien hecha, la gente ya ni se pregunta, ¿qué hacemos aquí? Es una pregunta que no, no le cabe a la cabeza, o sea, se la haces a los dormidos, te dicen, ¿qué te pasa? Vete, vete, qué raro eres. ¿Qué haces aquí el planeta? Ay, ahí, por favor, déjate. Es una pregunta que no, antes era todo, yo creo que antes, por lo que intuyo, por decir, los ricos, los pobres, los escribanos, todos los linajes que había en las eras medievales y anteriores, yo creo que todos se preguntaban esto, ¿no? Las escuelas iniciáticas, ahora no hay ni una, todo eran escuelas iniciáticas, todos estaban pendientes de esta información, de una manera o de otra, ahora nadie, nadie le interesa, ¿qué hacemos aquí, en el planeta? ¿De qué va esto? ¿Por qué? Porque esta matriz última, está tan bien hecha, que es, todo el rato te tiene enganchadito con una u otra cosa, con una u otra cosa, con una u otra cosa, o sea, tan enganchadito, entonces, es un hackeo total, naces y, te empiezan a disparar, día tras día, millones de inputs diarios, primero los tarados de los padres, o los ignorantes, luego los vecinos, luego los tíos, luego los amigos, luego los profesores, ahí al máximo, los colegios, luego las vallas de publicidad, luego las televisiones, y esto, hackeo, 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 hackeo permanente, del programa uno, pero eso hay que entenderlo, eso hay que entenderlo, hay que, uno tiene que discernirlo, uno tiene que buscar su propio ejemplo, es evidente, naces y te empiezan a hablar, y acabas hablando lo que te hablan, acabas haciendo lo que, de las posibilidades que ves, que puedes hacer, que puedes hacer, o eres abogado, o eres esto, o eres esto, o eres esto, y si no quieres estudiar, pues eres o carpintero, tan, tan, ya está, más o menos, ya está, las profesiones nuevas estas, de lo que sea, no quiero meterme con nadie, pero, todas son estupideces, cuando le digo a los arquitectos, o los médicos, eso es un hobby, pero que dices, ser médico, ir a estudiar medicina, derecho, eso es un puto hobby, de mierda encima, ¿no? Arquitectura, pero como que un hobby, es que yo, es que no creo que, para mí no llega ni a hobby, o sea, para mí es hacer imbécil, permanentemente, ¿no? O sea, estudiar arquitectura, y ver las ciudades, y no avanzáis, ¿no? Siempre los mismos edificios, no podéis hacer otros, y si hacéis otros, son carísimos, y super egocéntricos, y paramillonarios, ¿qué pasa? Que no podéis diseñar, a buen precio, ¿son cortos o qué? ¿no? Entonces, no, 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 es como, el titicaca, estaban ahí sentados, todos los que hacen, todos los hippies, haciendo pulseritas, mierdas y mierdas, ¿no? Porque eso lo hacen, que mierdas, con todo cariño, ¿no? Iba pasando siempre por la misma calle, y todos ahí, con las uñas, los pelos sin dormir, le digo, le digo, oye, oye, y todos hacéis lo mismo aquí, ¿no? La misma pulserita, el mismo anillo, venga de la India, venga del Japón, me da igual, todo es lo mismo, darle vuelta a un inyerrito, o la de esto, digo, no podéis hacer otra cosa, ¿qué? Lleváis años haciendo lo mismo, tío, ¿sabéis si hacéis algo mejor? Tío, así que mira, tengo razón o no, estoy harto, tío, hacer otra cosa, para que os compre, voy a comprar la misma mierda, ¿no te das cuenta, que siempre queréis vender lo mismo? Todos hemos tenido pulseras estas de mierda, las hemos tirado, otra pulsera, tan aburrida es mi vida, que me tengo que comprar otra pulsera de mierda, para que mi vida sea diferente, y ponerme otra pulsera otra vez, me puse una a los 20, una a los 30, una a los 40, una a los 50, y van aún con pulseras de mierda estas, no podéis diseñar nada más, no, no podéis, hay un límite en la mente, ni los imbéciles de los arquitectos pueden diseñar algo nuevo, ni los de la ropa, ni los de los vestidos de novia, ni los de, nadie puede, han llegado un tope, un tope en la materia, no pueden más, ¿por qué? Porque el programa no baja más, no baja más, está cerrado, no hay más, ya estamos al final, solo hacen que la moda, ahora se ponen pantalones raros, y no sé qué, y otra vez, yo los veo, y digo, si es moda, digo, la moda es para los pobres, hombre, ponte tú, esa ropa es ridícula, y más ahora, que los visten a ellas de hombre, y a ellos de mujer, ¿no? ¿Para qué? Para joderlos, para reventarlos, y peínate con el tupese de mierda, anda, yo tuviese un hijo, iba a dejar que llevase el tupese, le metía fuego de noche en la cama, a la cabeza, está con gasolina, si me jodía, hay un tope, ya hemos llegado al final, hay un tope en todo, la única salida es el conocimiento, la alta conciencia cósmica, la metafísica, la mecánica cuántica, no la física cuántica, eso son, para mí son, incoherencia, todo es cuántico, con lo cual físico cuántico, todo es cuántico, si no, pero bueno, ellos dicen que sí, la física clásica, la física cuántica, vale, 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 total, están dormidos, lo que más da, te van a decir, entonces, estamos en ese puto punto, ya, ¿no? En ese jodido punto, donde lo único que queda, es lo que decía ayer, que nos importe toda una puta mierda, ¿no? De todo esto, pero que nos importe una mierda bien, cariñosamente, ¿no? Conscientemente, alegremente, con humor, prefiero humor que amor, prefiero humor, de amor no sé lo que es, ni me interesa. Más ginebra. Si no fuese por el alcohol, como decía una amiga mía, si no fuese por el alcohol, ¿cómo coño se aguanta esto? Y tiene toda la razón, ¿eh? De Pamplona, la tía. No me habla tampoco. De vez en cuando aparece un WhatsApp. No te pienso volver a hablar. Una vez al año. Tú y los extraterrestres de mierda. Qué manía a mí con identificarme con extraterrestres, ¿no? ¿Por qué? Si yo soy normal. Bueno, a ver, una preguntita, porque ya es que ya estoy, entro en el bucle y empiezo a repetir las mismas tonterías. Una preguntita rara. Claro, un poco esto de que has puesto en internet, sobre el concepto de Urma. ¿Concepto de Urma? Joder, ¿ahora no estás ahí, nene? Si tú pudieras ampliar un poco la información. Los primeros, la primera vida celular del universo es en formato animal. El mono este es el último. Entonces, la primera, las primeras obras de teatro, las primeras pruebas, se hicieron con animales que no tenían carga espiritual, que es lo que ahora tenemos que activar, la zona espiritual. Por eso, la era de acuarios, la era de la espiritualidad, ya salimos de la era de la intelectualidad instintiva y del instinto animal, del fornique, del comer, del apego, al darle gusto al cuerpo, ¿no? Los cinco sentidos, que ahí está donde está vinculado el apego. Entonces, como estamos cerrando ahora la guerra de las galaxias, y estamos cerrando todo lo que pasó desde que se hizo la luz, nosotros automático vamos a corregir el átomo, pero lo que más tenemos que corregir es este personaje, que es el personaje mono, es el animal instintivo, por eso la energía sexual es la trampa también. Entonces, lo de atrás, de donde nosotros, lo que estamos corrigiendo ahora es todas esas guerras que hubieron entre dragones, felinos, aviares, los pájaros, perros, toda esa pandilla de razas galácticas que tenían poderes muy fuertes a nivel mental, a nivel de, pues los dragones inhalaban, no sé qué, exhalaban metano, ¿no? Vivían en nebulosas o en sitios, en lugares donde habían otros formatos biofísicos o bioquímicos, ¿no? De soporte para planetario para existir en la materia. Entonces, lo que estamos ahora, por eso, lo que estamos cerrando ahora es que todas esas razas que se pelearon y reventaron planetas y planetas y reventaron líneas de tiempo y reventaron experimentos, activen ese conocimiento, esa conciencia cósmica fraternal y corrijan. Por eso yo soy un urma que he venido de la 34, soy de la 37 pero he bajado a la 34 para venir de la 34 aquí, aprendo esto y cuando acabo me voy allí y vuelco todo lo aprendido, activo la fraternidad a todos los urmas y corrijo a todos los urmas del universo. Les enseño que ya se puede vivir sin pelear, no hace falta pelear. Les activo la conciencia cósmica y la fraternidad cósmica universal y a partir de ahí ya podemos empezar a crear mundos y yo igual que todos vosotros volveréis al planeta o al lugar de donde vinisteis a comunicar esto que estamos aprendiendo aquí para que esos planetas corrijan, se salven esas líneas de tiempo, se salven esas unidades, un mínimo de personajes y podamos todos juntos, todos esos personajes, razas, galácticos, sirianos, arturianos, todos estamos aquí por lo mismo. Por eso unos son de Arturos, otros son de Sirio, otros son perros, otros son gatos, otros son átomos, hay átomos, otros son protones, electrones y otros mamones. Aquí hay protones, electrones, neutrones y mamones. Aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, corrigiendo un programa animal, por eso estamos, hay que, hay que frenar el instinto y activar la intuición. Es que lo he repetido mil veces. Ese es el tema, detectar el instinto animal, detectar los apegos de mierda y por eso los siete pecados capitales que están vinculados todos a la materia. gula, avaricia, sexualidad, no sé qué, no sé cuántos, todos son el apego extremo a cosas materiales. Entonces, ese es el programa base de todas las razas animales de origen. Y se hace el mono, se hace, se empieza a probar, empieza a desarrollarse el mono hasta que llegan a un mono óptimo con manos, con ojos, con un tamaño correcto para, el tamaño, pues imagino, el tamaño aquí parece, nos creemos altos metro noventa, podríamos ser siete metros, la proporción es respecto al planeta, respecto a las casas, respecto a todo, no hay grande ni pequeño, todo es según el diseño, ¿no? Hacen el mono, van haciendo el mono o eligen al mono como un formato útil para meterle esta programación compleja esta matriz de control y hacer a un monito para meterle el programa toda la información y que el mono despierte, pero realmente es un envase para vivir este acto, esta película y despertar, para despertar nos da igual ser mono que pájaro que nos da igual el envase, entonces usaron este que les pareció más correcto. entonces todos somos de fuera, todos, igual que muchos son de fuera y están aquí y han venido aquí a ajustar cuentas, por eso la desaparición o la purificación o la lo que vamos a vivir que va a ser un poco, entre comillas, si lo queremos catalogar, va a ser un poco bruto y catastrófico y van a haber muchas bajas, son gente que la han liado, ya firmaron contratos, se dejaron corromper, cayeron en la oscuridad y ahora están aquí para desaparecer, ahora están aquí, los que desaparezcan del planeta que va a ser el 70, el 80%, son porque están pagando cuentas, no es que van a morir y a decir y ahora qué, pobres, o ahora cómo recuperaremos esto, no, no, esto es el fin, aquí están para pagar cuentas, están en ajuste de cuentas, entonces esto es el fin, todos los que van a morir son que vienen ya de dar por el culo de antes, han jodido y jodido y jodido y vienen con contratos y vienen con montón de mierda y han robado almas y ahora se las van a quitar a ellos a través de pasarlos de orgánicos a sintéticos por el transhumanismo y todo esto, entonces todos los que se van a cargar es porque se los tienen que cargar, es como la silla eléctrica, es la cámara de gas, o sea, no es que estemos aquí y ahora, y todos estos que se mueran pobrecitos, no, no, pobrecitos, no, son unos cabrones, han estado jodiendo, como la muerte no existe, la materia es lo de menos y esto es una obra de teatro, ahora es ajuste de cuentas, entonces, cuando empiecen a desaparecer, ¡Mmm, MMM! ¡Va, GBI! ¡Va, GBI! Entonces, no vamos a vivir un desastre y luego se va a tener que corregir, no, no, los desastres ya han sido, esto es la corrección de todos los líos, o sea, nosotros venimos de vivir la máxima oscuridad y caídas de conciencia permanentes y esto es la victoria de la luz porque la luz gana a todas esas caídas de conciencia pero el protagonista de la victoria somos nosotros, los observadores, o sea, que nosotros entendamos y manifestemos esa victoria, la integremos y nos permanezcamos impávidos, quietos, confiando, veamos lo que veamos, ese es el viaje, no desfallecer, no dudar, ¿qué más? A ver, las brujas, ¿qué? ¿Qué haces tú, chavala? ¿Cómo que qué hacemos? Habla por ti, ¿qué haces tú? Que yo te conteste, tú mirame cómo tenés la cabeza estropeada, que yo te conteste lo que haces tú aquí. No, pero esperábamos, yo esperaba que el programa es genial, como tiene que ser, pero no sé. ¿Qué haces tú? Pues decide, es que estamos en el momento de elegir o de creer que elegimos, pero si ya hemos detectado que no somos los que pensamos que esto es una matrix, que la muerte no existe, que el miedo es la trampa, que la dualidad o el bien y el mal también es una bobada de cada uno. Entiende todo eso y di, bueno, soy gilipollas, ¿qué hago aquí? ¿Me voy? ¿Vete? Claro, es que todos los mecanismos, o sea, por eso digo, clarificar las mierdas, porque esto es así, 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 vale, listo, lo he entendido todo, sí, ¿puedo incluso quitar algo de todo esto? Sí, esto también lo puedo quitar, venga, esto entonces, esto es así, dualidad, matrix, una ilusión, listo, con esto, vale, lo he entendido bien, sí, 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 venga, pues, actuar, ¿dónde quiero ir? Si queréis a vivir a Bora Bora, que coja un avión y se vaya, es que solo tengo 500 euros, bueno, ¿y qué? Pues con cielo justo para el billete, venga, solo de ida, ¿qué pasa? ¿Quién te frena? La ignorancia, el miedo, la estupidez, hacer lo que queráis, porque somos totalmente libres, yo no me voy porque no me sale los huevos, pero no tengo donde ir, porque estoy aburrido a este planeta, ya, pero no hay ninguna cosa que me llame la atención, dime. Pero si, también, basándonos en el miedo, cada uno está la muerte que está, y si tenemos que ser salvos, a un sitio, nos sacan, ¿no? No se pasa a buscar un sitio, dentalmente, te voy a la montaña, igual la montaña, la vía y el carro. Claro, 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 no hace falta hacer nada concreto, mientras tú estés bien donde estás, pero no es tu caso. ¿No? No, el tuyo no. No, el tuyo principal, precisamente el tuyo no es, entonces, no importa nada de nada, pero, mientras yo esté, consciente, controlando, y esté eufórico, esté consciente, controlando, esté perfecto, esté desintoxicado mental y físicamente, y sea yo el que controle, a mí no me pasa nunca nada, ni tengo en vivo eventos raros, mientras esté arrastrándome la Matrix, es que, no, entonces ya lo arreglarán, esto es lo que decíamos ayer, ¿cómo que ya lo arreglarán? Entonces, ¿para qué nos han dado la información a nosotros? Para que nosotros ejecutemos y seamos ejemplo, no ante nadie, porque no tenemos que ser ejemplos de nadie, ante los merluzos estos que hay aquí, pero somos ejemplo ante nosotros mismos, porque, como esto es un programa que es, que la mecánica cuántica es lo que manda, y todo es instantáneo y simultáneo, simultáneo, si tú vibras, si tú lanzas vibración y un estado de conciencia, de control total, o por lo menos de conocimiento, de conciencia plena, por eso estamos reventando la Matrix, eso, le envía la Matrix, y colaboramos para que la Matrix caiga, porque no nos van a salvar, pero, nos están haciendo, están reventando la Matrix, ahora a mí no me tienen que salvar, porque nunca me he sentido que, no he salvado, siempre me he sentido libre, y he hecho lo que me salen los huevos, y he dicho lo que he querido toda la vida, y nunca me he sentido que necesitase nada, lo tenía, siempre lo he tenido todo, pero, lo que van a hacer a los que no, es reventarles la Matrix, pero no les van a empujar, ni les van a decir, ven pa' aquí, que te voy a poner aquí en la mesa, con la langosta, el champán, no, 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 ahí tienes que ir tú, ellos, ellos, lo que están haciendo la Confederación Galáctica, la Confederación Intergaláctica, todas las, las jerarquías espirituales, es, hablar, y reunirse, y hacer actos, para que la Matrix vaya desfalleciendo, y empecemos a, la nube baje, y empecemos a, a ver que, que, que es todo azul, que no hay nube, eh, lo que están haciendo es, ir diluyendo, la Matrix de Control, irla destruyendo, estratégicamente, en todos los niveles, ¿no? Pueden destruir políticamente, económicamente, ciencia, luego a nivel atómico, a nivel plantas, a nivel NAL, en el cual van corrigiendo, van rompiendo, van corrigiendo, pero nadie nos va, nos están abriendo la puerta, nos están abriendo las ventanas, nos están subiendo las persianas, nos están abriendo la puerta, eh, nos están poniendo música, pero bailar, tenemos que bailar nosotros, y salir, tenemos que salir nosotros, nos están, ya lo he dicho muchas veces, que les encanta, nos están abriendo las puertas de la cárcel, nos están diciendo que ya está, la condena se acabó, nos están diciendo que fuera está bien, nos están explicando, a través de esto, de yo, y todo lo que os está llegando a la cabecita, de que esto ya se acabó, pero nadie te va a venir a la celda, a levantarte, a decir, por favor, venga, no, tienes que levantarte tú, y salir, y si no te atreves, sal lento, sal de la celda, mira, es que no pasa nada, te estás un rato, se acaba una hora, acércate un poco más, baja al pasillo central, no se oye nada raro, vete para la puerta, ya no hay guardias, ve saliendo, sales al patio, no hay nadie en las garitas, ve a la puerta principal, no hay nadie, puedo salir, mete la mano así, fuera, porque el miedo está ahí, sal fuera, siéntate en las paredes ya de fuera de la cárcel, hay gente que no le apetece salir, porque no sabe qué hacer fuera, porque no saben, se han acostumbrado, el apego, en la zona de confort, se han acostumbrado a estar en la cárcel, no, ¿qué hago fuera? si yo ya llevo tantos años aquí, eso es lo que les pasa a la mayoría, dime, porque hackearon, porque boicotearon el plan divino, si no existe el bien y el mal, porque hay un plan, el bien y el mal es un concepto, o sea, ya lo he dicho muchas veces, hay dos equipos, el que tiene, entonces hay un, o sea, en los experimentos en la materia, si esto fuese un experimento, solo pensado, ahí no hay partido, no hay, porque solo está aquí, para que ver si lo que el gran creador, la gran inteligencia, cuando diseña todo este pelotazo, lo planea, lo escribe, llama asesores, creadores de mundos, creadores de materia, creadores de tal, decoradores, gente para la, la amarilis, la diosa de la primavera, la diosa de las plantas, o sea, genera todo, ahora lo que tienen que ver es cómo va, si va o no va, empezar a, a que esto avance, a que todo lo pensado, verlo, por eso es, animado o inanimado, o sea, por eso es, lo pensado y lo manifestado, entonces, lo manifestado, tiene que a ver cómo va, entonces, o va o no va, le llamamos mal, a cuando no va, le llamamos bien, a cuando va, ahora ya, digamos a, después de todo lo planificado, con todos los montones, de decoraciones, de muñequitos, de planetitas, de gases, de esto, de lo otro, toda la cantidad de software que hay aquí, aquí en este planeta, imagínate en todo, en la suma de todos los demás, que ya funcione, porque queda mucho, queda mucha película, esto era el principio, estamos al 20%, de vivir la plenitud existencial, bueno, al 20% y a lo mejor al 2%, queda el 98% por vivir, por eso digo, esto, esto no ha empezado, esto es el final, de la decadencia, del tropezón, de las pruebas, a bajo nivel, es lo que decía el Ferrari, Ferrari está diseñado para ir a 380, y para dar la vuelta de circuito, en 4.8 segundos, o en un minuto, vamos a dos, el Ferrari aún no se ha experimentado, no se le han puesto los neumáticos potentes, no se le ha puesto el motor aún, el supermotor, que está ahí guardado, porque ya lo pensamos y está hecho, vamos a ir poco a poco, si no, ponerlo todo desde el principio, dar la vuelta rápida, ¿dónde está la gracia? si somos creadores de mundos, vamos a hacerlo lento, vamos a disfrutarlo, porque queremos verlo, tú te compras el coche, para disfrutar de cómo se corre, también lo puedes imaginar, una vez ya lo has hecho, ya no te hace falta hacerlo más, o una vez me da una vuelta con la moto, a 290, ¿para qué quiero más? ya lo he hecho una vez, ya lo tengo aquí, no, quiero más, y más, y más, pues eso es lo que quieren, más, y más, y más, para llegar al final, por eso el final es, volver a la fuente, y que se acabe todo, se guarda el archivo, con todas las experiencias, los datos, listo, y ese archivo, lo guardan para luego, tener, la experiencia de haber hecho esto, y decir, ahora vamos a hacer, otro aún más, o uno menos, de otra manera, con otro formato, sin alerón, con alerón, con ruedas pequeñitas, y en vez de Ferrari así, y en vez de no sé qué, asá, porque no tienen límite, no tienen límite, por eso crear, por eso, en la mente está todo, y por eso nosotros, somos los que co-creamos lo nuevo, nos bajan el programa, nosotros, lo que nos han, lo que hemos visto ahora, en estos años de vida, es la información, que tenemos, o la conciencia, viva, que tenemos, de que, he visto, he probado, he hecho el amor, he comido, he me emborrachado, he llorado, he reído, tenemos todos esos datos, para corregir lo que no, lo que era doloroso, y pasar a crear, con esa base de datos, la nueva, supercivilización, y la nueva vida, en toda la galaxia, y el universo, es un pepinazo impresionante, entonces, yo vuelvo a mi lugar, y con lo que sé, ahí, me, 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 acabo de recordar, de donde vengo, y ahí, wow, con mi cuerpo, de 34, 38 metros, mi cuerpo criogénico original, y todo lo que he vivido aquí, hostia, y ahora con esto, venga, vamos a hacer más cosas, ¿no? Y creamos, sigo la evolución, con los urmas, el otro con los perros, el otro en Sirio, el otro Arturus, el otro tal, todos venimos aquí, a recopilar información, aprender lo que suma, y lo que resta, porque no es bien, ni mal, es lo que digo, aquí, o sumas o restas, vigilar a ver qué estáis haciendo, porque cuando restáis, y no os dais cuenta, es el autoengaño famoso, estáis restando, y nada, no pasa nada, ¿cómo que no pasa nada, hijo de la gran puta cósmica? ¿No ves? Has venido a un seminario de estos, ya tienes esta información, y estás jodido, es un puto bastardo de mierda, ¿no? No, no pasa nada, me voy a otra vez, el autoengaño, que siempre repito, entonces, o sumas o restas, no te mames, no, 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 aquí no hay una, ya sabemos, cuando estamos haciendo las cosas mal, o cuando no estamos haciendo nada, ya está bien, ya está bien, la zona de confort, del despertar, ¿no? bueno, yo, me contestan algunos, yo ya no trabajo, yo ya no, a ver, a la cara que tienes de mierda, ya tira, te crees que porque no trabajas, y ya te has ido al campo, ya estás, venga, hombre, te van a dar suki suki, ¿eh? Hay muchos de estos que, yo ya no trabajo, ya tengo dinero, y como lentejas todo el día, ya estoy, si ya estás, es verdad ya, miserable. Cuando has hablado de que tenías como el infinito, ¿no? Y hablabas de que lo haces el teo, de una vez, ¿qué significa, es algo como más listo? ¿Qué significa que lo he hecho yo? Sí, como que, ¿cuál está falta de energía o qué? No he entendido bien eso. No, es que yo como soy el tío más listo, de todo el planeta, más sabio, puedo hacer lo que yo quiera, porque juego yo y mando yo, entonces, yo hago todo lo que quiero, con mi locurita, y como jugamos, y como todo es fotón, todo es colores y fotones, todo es geometría sagrada, y la carga que llega a las geometrías sagradas, es fotónica, porque en el fotón está la información. Entonces yo, aquí armo un infinity, le meto rayos arco iris, y le digo, listo, vamos a acabar de arreglar esto, y ya está, con esa orden ya está. O sea, yo puedo mover todo el universo entero, y más, si quiero. Sí, claro, 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 ya la galaxia a mí se me ha quedado pequeñísima. No, no, además es verdad, o sea, para ir a la galaxia, pero yo soy de la confedadía intergaláctica, y soy de más arriba aún, pero, entonces, yo estoy trabajando a nivel universo. De nada. Todos lo podéis hacer, evidentemente. Claro, todos lo podéis hacer. Todo el que tenga huevos, el que lo entienda, el que lo crea, el que sepa jugar, ¿eh? importa, no pasa nada, ego es identidad, pues si te equivocas, te equivocas, y si no suma del todo, resta o no resta. Si tú lo haces, si tú lo haces de corazón, lo haces para ti sola, no haces proselitismo de esto, ni nada, y porque no te dedicas a hablar ante el público como yo, y lo haces tú en casa, y tú dibujas un universo, y tú le metes cada día rayos, y tú le disparas, y tú haces cosas, todos podemos hacer esto, porque lo único que somos es un campo electrónico, y la base es el fotón y la información, entonces tú le pones la intención, y dices, voy a hacer esto y esto, tú, tú, tú. Yo desde que me dieron estos cacharritos, y supe que iba a hacerlo aquí en esta sala, que ya automáticamente, clac, clac, los pusieron ahí, yo no lo decidí ponerlos, y me viene, y me ha venido todos los días, tan, tan, están puestos ya, y luego, bueno, a ver, pues como yo no soy el que piensa, ni el que habla ahora mismo, pues, están puestos ahí, y ahí empecé a discernir, y como que están puestos ahí, luego vi la sala, y dije, coño, esto es un ocho, y luego tal, y esto, y ahí empecé a discernir, y voy armando el cacharro, y os lo explico, y lo dejo ahí, para que la gente también, lo sientan, lo visualicen, y entre todos lo estamos haciendo, yo os lo cuelo, es como que os hackeo, con lo bueno, o sea, yo os estoy hackeando, con lo bueno, estoy rompiendo, el hackeo viejo, haciéndoos ver, que, es una basura, y que, no vale para nada, y que solo, y como, y os estoy dando, fundamentos, o instrucciones, para que entendáis, y vosotros, digáis, pues sí, yo no quiero convencer a nadie, ni me dedico a eso, pero, ya que habéis venido, algo querréis, ¿no? querréis entender algo, ¿no? Pues, ahí tenéis, a ver si, con esos tips, con esas fichas que os doy, pues sois capaces de articular, vuestro nuevo estado de conciencia, ¿qué más? ¿vale la pena? no, no sé si vale la pena, ¿vale la energía, el activismo, sobre la matrix, en sí? porque, para mí no, pero si a ti te, ¿te parece que sí? a mí ser activista, no, a mí no, a mí lo social, y el griterío, y la queja, no, nunca me ha ido, porque no le veo, no hay nada que quejarse, pero para mí no hay nada que quejarme, si a ti te va por ahí, viene ir a una manifestación, o a esto de los soberanos, está bien, no, hasta que tú, lo único que es, estés auto observante, a ver, por qué vas, ¿no? si vas con, con queja, con bronca, o vas para, tienes que ver la vibración que te lleva ahí, a mí no me va bien, pero tal vez, es como que en algún punto, me trae como el egoísmo, de que, si tengo toda esta información, y si yo puedo compartirla con la gente que resueña, claro, hazlo, ¿cómo hacer como este salto más, como este salto más cuántico a nivel, colectivo, es que, digamos, o si es solo como, bueno, esperar y confiar, no, 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 cuando uno va entendiendo, cuando uno va integrando toda esta información, pues claro, cada día cambia, en un caso, cada día es otro, entonces, cada día lo ves diferente, ¿no? Entonces, una semana te va a dar por hacer una cosa, y la otra también, y la otra también, y la cuarta dices, ahora voy a hacer otra, porque estás tramitando, entonces, si hoy tienes ganas de ir a una charla, o una manifestación, o poner un letrero en tu Facebook, y decirle a tus amigos, el jueves, os invito a mi casa, que os voy a explicar una historia que entiendo, y quiero que la sepáis, porque sois amigos míos, si vienen ocho, y les metes allí, les explicas todo lo que tú entiendes, de corazón, que lo sientes, y se lo explicas bien, pues estás ayudando, pruébalo, que ves que esos ocho te mandan a la mierda, y están todo el rato interrumpiéndote, y uno se levanta, el otro está mirando el teléfono, pues te dirás, pues no vale la pena, porque no me escuchan, y luego acabo de hablar, y ninguno me ha dicho nada, ya han estado diciendo, ahora vámonos para allá, para aquí, hazte un porro, cada día, o sea, yo lo que yo lo dije ayer, lo dije el otro día, y ya lo he dicho varias veces, yo lo que os cuento, es lo que yo siento, lo que yo sé, que es, y como sé que es así, y lo siento, por eso tengo esa facilidad, para decirlo todo, si fuese mental, si fuese intelectual, si fuese que os venga a explicar cuentos, que yo creo que he entendido, porque he leído un libro, he escuchado a otro, como hacen muchos que me escuchan, que luego se hacen youtubers, y se nota que están repitiendo, las mismas palabras, eso no vale para nada, o sí que valen, pero por lo menos ellos lo intentan, luego que pasa, que no acaban dejando de hacer eso, y van a hacer otra cosa, pero bueno, ellos lo han intentado, si tú sientes una cosa, muy gorda, y tienes una gente cercana, y te apetece, diles, cosas, así al oírte, también verás, lo que estás diciendo, y dirás, coño, no sé ni decirlo, entonces te darás cuenta, de que a lo mejor, si no lo sabes decir bien, es que no lo estás entendiendo bien, entonces sirve, si tienes esa inquietud, de comunicar lo que tú estás sabiendo, hazlo, y a ver qué pasa, y ahí ya vas corrigiendo, aumentando, o disminuyendo, como tú lo veas, ¿qué más? ¿Y si es todo lo contrario? ¿Si te da exactamente igual todo? Si te da exactamente igual todo, pero te lo da, de una manera bonita, que tú, que entiendes que es, por amor propio, por protección, porque te estresa, porque aún no estás, porque crees que no, bien, si te da igual tal, de una manera fea, pues es que estás jodida, ¿no? No, no, pero eso ya está bien, eso es, eso es tu viaje, no, viajes personales no, no hablamos, dime. Reseteo, ¿es necesario para actualizar? Reseteo, ¿qué quiere decir? Reseteo de cada unidad. ¿El reseteo tuyo? El reseteo es permanente, el reseteo del campo electrónico, vuestro es permanente, es a diario, es que, es que si entendemos bien, que lo hacen ellos, lo único que tenemos que hacer, es colaborar con ellos, purificar, lo que podamos, como somos observadores, presenciales, técnicos, pues, si ya sabes, que beber whisky, no es bueno, deja de hacerlo, a ver, qué pasa, porque, si tú tomas alcohol, o tomas droga, o tienes a alguien tóxico, cercano, y sabes, ya lo has detectado, y has entendido, que eso no es bueno, sácalo, nota el cambio, y enganchate a eso, porque es eso, pon la aguja, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, cada vez más fuerte, no te quedes ahí, a sumar en el 1, no, no, ponla al 12, al 20, ponla a sumar fuerte, que te suba bien la frecuencia, entonces, colabora con el cambio, y ya, y sé responsable, ya que tienes esta información, que la tiene muy poca gente, en todo el planeta, es que sois, somos privilegiados, o así lo queremos, lo podemos ver como privilegiados, pero, somos entidades, somos, bajamos con este contrato, bajamos con el contrato, de que nos van a dar, nos dieron esta información, porque somos capaces, de permitir que entre, a otro lo ponemos, cogemos o no la calle, lo ponemos aquí, y a los 5 minutos, se levanta, y se va asustado, entonces, claro, hay una diferencia inmensa, entonces, aunque parezcamos, muy normales todos, entonces, ser un poco responsables, finalidad, ¿qué? la finalidad, es por tener una falta, la finalidad, es lo único que digo, decir la finalidad, no me voy a decir la finalidad, la finalidad, la estoy hablando todo el rato, si no la entiendes, que tienes una telaraña, y tienes un super virus, ¿qué más? finalidad, la denominación, chiquitina, dime, decías que, nos llevamos nosotros, cuando se acabe todo, volveríamos a nuestro planeta, ¿no? sí, las personas que están dormidas, o que no han impactado, ¿qué van a pasar? a mí me importa un pimiento, lo que les pasa a los demás, no te metas ahí, porque eso ni lo sabemos, ni te interesa, preocúpate de ti, familia mía, teóricamente, la familia nuestra, los cercanos, no son parte del show, si no, no estarían aquí, en este mismo, en esta misma teatro, en esta misma obra de teatro, todas las personas, que hemos conocido en la vida, y los cercanos, vienen con nosotros, más tarde, más temprano, o van a otros sitios, se supone, ¿no? no tiene ningún sentido, que hayamos nacido, en un núcleo familiar, y, que se muera, por decir algo así, ¿no? por hablar de barbaridades, que se muera, no quiere decir que no, se salve, a lo mejor, se va, o sea, tu madre es mayor, que aquí hay mami, aguanta, aguanta, pero señores, mi madre me decía, hijo, pero yo no me aguanto los pedos, ¿qué hago aquí? Si no puedo caminar, estoy hecha una mierda, ¿cómo me voy a esperar eso que dices tú, esta locura de las naves, yo te espero arriba? Arriba, si se van, que se vayan, y si tiene 14 años, pues así tenía que ser, que no, es que no podemos meternos en eso, ni debemos, ni pongas la cabeza, si tiene que pasar, que pase, no te metas, si tu sobrino se ha vacunado, se ha vacunado, yo qué sé, no te metas, porque eso es un tormento, entonces no es bueno meterse ahí, porque, ¿para qué? Si no puedes, si no puedes prevenir ni lo tuyo, ¿para qué te vas a preocupar de lo de otro? ¿Ves? A lo mejor, no sabemos si nos quedamos, o si salimos de aquí, de una forma un poco abrupta, ¿qué más? ¿Qué? Los 144, ¿somos los hijos del sexto sol? Más o menos, claro, obvio, y muchos más, el sexto sol abarca a la nueva tierra, es el nuevo sol de la nueva tierra, y esa tierra estará poblada por todo, un montón de gente, que con el tiempo, hasta el 2038, si es que esa fecha parece que se va manteniendo, llegan al 2038, a partir del 2038, los que lleguen ahí, todos pasan, a partir del 2038 se sabrá todo, pero el número, lo he dicho mil veces, no importa la cantidad, es que van a sacar, van a activar todos los campos electrónicos, van a iluminar todas las bombillas, para que esto se pueda iluminar bien el planeta, ¿no? ¿Y los animales? Los animales, los animales pasan los mismos que nosotros, pasan los puros, la purificación, la ley de la purificación, viene, se activa a través del átomo, cuando ellos meten el chupinazo, que empieza la fiesta, el átomo empieza a subir de frecuencia, de vibración, y cuando el átomo de la célula, el átomo que está en la célula, sube, si la célula no está limpia y preparada, infarta, la mente, o sea, el individuo, lo mismo infarta, el individuo infarta, físicamente o mentalmente, porque solo somos, o mente, materia, si su célula infarta, el individuo muere, el muñeco, si la célula aguanta, y él no aguanta mentalmente, ve un impacto, y le da un choque, igual, porque era corto, no estaba preparado para ver un volcán explotar, y como es un pamplina, hablando claro, es un mediocre, ese impacto, se muere el susto, o sea, por eso la muerte va a ser mental, o material, provocada por el átomo, por eso el despertar, tiene que ser de la mente, es mental, porque si tú lo entiendes, te preparas, te proteges, purificas tu célula, y cuando venga el chupinazo, ya estás a la altura, a salvo, si no, te venga por donde te venga, te venga por fuera, un impacto físico, de que se te mueve tu sobrino, no estás preparada celularmente, ni mentalmente, te da un infarto, y te caes, y te desmayas, o te desmayas, te das un cabezazo, chao, no valías, no apto, por eso es importante, mente y materia, por eso digo, purificar la cabeza, los pensamientos, o sea, entender esto, y purificar la célula, porque hay que purificar las dos cosas, para salirse de la zona de riesgo, si no, cuando venga el chupinazo, que es el flash solar, te pillará, donde te pille bajo, te fulmina, por eso dicen que es un codazo, cuando venga el flash, es como un codazo, si no estás listo, caes, si estás listo, pones la mano, o te has corrido para atrás ya, bumbo, o sea, el chupinazo vendrá por el átomo, y sufrirá la célula, y la mente que observa, son esos dos, van a por lo mismo, a mente y materia, entonces los dos pueden, cualquiera puede colapsar, o los dos, porque estos dos están todo el rato hablando, la célula está como la mente piensa, porque la célula es mente también, tanto piensa el individuo, tanto sufre la mente, estás cagado de miedo, la célula está así, y si encima está sucia, con tóxicos, con todo un montón de mierda que comes, y tragas, pues no te va a aguantar un susto, clac, colapsa la célula, o la célula está bien, pero tú estás, eres un ignorante, no entiendes nada, lo niegas todo, estás súper apegado a todo, te dicen que se acaba todo, y te meten un susto, y caes también, la célula se va detrás, célula, mente, es lo mismo mente-materia, es lo mismo todo, pero el átomo es de ellos, el átomo es de arriba, todo entra a través del átomo, toda la información entra a través de los fotones, y entra a través del átomo, que está dentro de la célula, lo pongo siempre así, para que lo veáis claro, porque si no, y aún así, tampoco lo veis claro, no sé cómo hacer, tendría que poner, comprar una célula de papel, o de plástico, un átomo proyectado, y a un pingüino aquí, que salga y se ponga aquí, pingüino, célula, átomo, y comprar un palo, y darle al pingüino, a la célula, que al átomo, ¿no? Es que... ¿Cómo repercuta a los animales? ¿Eh? ¿Cómo repercuta? ¿No escapamos? ¿Cómo repercuta a los animales? Eso, los animales es lo mismo, los animales, como no tienen, yo no me voy a poner ningún cerro, pero los cerros te vas a ir. Los animales, como no tienen mente intelectual, son instintivos, no tienen bloque, cuando yo hablo es calláis, ya lo he dicho mil veces. El animal es instintivo, con lo cual es célula, átomo, y es reactivo, entonces, él, cuando la tierra tiembla, él ya corre, el tsunami llega y ya se ha ido. ¿Qué pasará? Que los animales o las plantas, que no son pura raza, por decirlo así, pues el animal no es pura raza, es un animal que es producto de una degeneración genética, como mucha gente del planeta, pues les falta un montón de programa puro, entonces no te enteran. ¡Eh! ¡Fum! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué, qué? ¿Eh? ¡Servicio de inteligencia! ¡Eh! Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado con la naturaleza con el paso de los años y las células y las variaciones? Que se han mezclado, igual que los humanos, los monos, se han mezclado y ha empezado a salir raza de baja calidad, con lo cual, todos los arbustos y todos los arbolitos y todas las plantas que no tienen nivel desaparecerán y quedarán los árboles originales, los del diseño humano, o sea, los del diseño de la plantilla de origen. Todo lo que se programó, lo que se ha empeorado o se ha degenerado, la ley de la purificación lo corrige. Entonces, se corregirán todos los animales, quedarán los más, los mejores, las plantas, los árboles, la arena, la playa, lo otro, todo se corregirá a nivel atómico, celular y en nuestro caso, que somos el protagonista, mental. De nada. De res. Cuando se hacen ayunos y salen las memorias, ¿cuál es la manera más sencilla de gestionarlas? Decirle, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Siéntate. Cuéntame, ¿de dónde sales? Cuando salen las memorias, tú no ves un carajo, cuando salen las memorias, salen. Lo único que te genera una memoria, te puede generar un vacío, te puede generar un llanto, te puede generar una alegría. Cuando nosotros nos desprogramamos, el efecto de la desprogramación se nota al cabo de tres meses, seis meses. El ayuno, cuando haces un ayuno fuerte de once días o de veintiuno o de cuarenta, notas, cuando acaba, notas que vaya viaje, ¿no? Vaya viaje. O sea, como que no he estado casi bien. Es muy loco un ayuno largo, ¿no? Entonces, el efecto lo notas después. Lo vas notando. Pero así, detectar la memoria, no detectas. Lo que notas es un cambio de reacción tuya. Lo que más se nota, porque aquí el problema que tenemos nosotros, que tiene el dormido o el hackeado, es cómo reacciona. Por eso yo digo, observar sin reaccionar, que eso es lo que dicen los zen, los orientales, ecuanimidad, inteligencia emocional. Esa es la clave, ¿no? Entonces, observar sin reaccionar. Cuando las memorias se van, tú lo notas, porque con el mismo evento reaccionas de otra manera. Puede ser un evento externo, puede ser algo que tú pienses. ¡Ay, sí, sí! Y si vas a estar en el otro. ¡Coño, si yo ante un pensamiento de este tipo me cagaba! Y me ponía nerviosísima. Ahora ya no. Notas que no se puede detectar la memoria, pero algo ha pasado que tú estás más empoderada. ¿Y la memoria te puede dar una emoción? No sé, como ira, sentirte, te tienes ira y no sabes por qué. Claro, obvio, 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 claro, te puede dar de todo. Las más, te puede dar las emociones más básicas. Ira, tristeza, sufrimiento, estrés, rechazo, decepción, ¿sabes? Y cuando surge, dejarlo pasar, ¿no? Cuando surge, o la observas igual, porque como somos observadores técnicos, observas eso que está pasando, dices, mira, hola, ¿qué tal? O así. A lo mejor viene y se está ahí un rato, o un día, o dos, no pasa nada. La dejas ahí. Uy, qué triste, qué tristeza. Vamos a disfrutar de la tristeza porque se va a acabar. Está la ley de la impermanencia, entonces, la ley de la impermanencia es súper buena porque nada dura. Como dicen, todo esto cambiará. Nunca vamos a estar en el mismo sitio. Esa es la evolución, de que todo vaya para adelante. Que hoy estás triste, disfrútala, obsérvala. Cuando la observas, la otra dice, coño, ya me ha pillado, ya empieza a incomodarse. Porque son programas. Si tú la observas firme, la otra se caga. Si tú viene un sentimiento, una cosa extraña, o un peligro externo, y tú sonríes, solo con sonreír y meter el sentimiento de confío, porque esto es un programa, desaparece. Dura muy poco. Si te asustas, ahí se empodera y ahí empieza el lío. Y te puede llevar a estar un año, o dos, o más. Entonces, lo que puedes sacar en un segundo, o en tres, te puede durar tres años. Son programas, es todo hackeo. Por eso es bueno que nosotros hackeemos con el yo soy. Si yo soy un ángel humano y yo lo que estoy aquí esperando para irme. ¿Qué me vais a tocar los huevos con el dinero, con esto, con lo que te empolgura a todos, hijos de puta? Dime. ¿Cómo sabes eso del número, de qué dirección son? Eso no lo vais a saber. Eso no lo vais a saber. Las dimensiones de la que sois y todo esto, no. Porque no os hace falta, no os lo van a decir. No os lo van a decir. Dime, ¿qué más? Claro. Para hacer una limpieza celular mentalmente. Claro. Y lo que está en el día de hoy o en el día de la mente es lo que no tiene. No. A ese biológico es como un tiempo. No, no, no. Eso, para hacer una limpieza tu mental de tu célula tendrías que meterle luz, tendrías que meterle un láser. Sí, claro, pero la que quitas el láser tiene la memoria del tóxico. El tóxico vuelve a salir. Bueno, pruébalo. Si te funciona. Bueno, pues entonces, ¿qué me preguntas? Funciona, listo. Ya verás cómo no. Funciona porque tú estás dándole soporte a que funciona y tú creas que funciona, pero al tiempo vuelve a subir, claro, vuelve a subir. O sea, no se puede hacer una limpieza celular con la mente porque si no sería un juego solo el mental. Y es mental pero la materia... Sí, sí, que todo lo que uséis para limpiar la célula mentalmente suma, pero tienes que, tú mientras lo hagas chupa whisky y métete de todo. Verás que bien te va. No, que no, que no, que no, que la mente estará por encima pero la mente consciente, no la mente ignorante, la que está soñando que haya con la mente. Levantanos a todos o limpia el planeta entero. Si puedes limpiar tu célula, limpia la todo. Pues no, haces limpiezas de todo, o sea, tú das una orden o metes a jerarquías, activas jerarquías, metes rayos y metes tu mente que sería lo máximo, jerarquías, luz y tú y le vas a hacer un trabajo de corrección, de corrección, vas a hacer un trabajo de presión para que pasen cosas, pero cuando sueltes, eso es como el que va a reiki o el que le dice al otro tal, tal, ya está. No, ya está, no. Que sí, que puedes conseguir muchas cosas, pero el programa adversario está ahí y si tienes soporte para vibrar bajo, te va a meter. porque no te va a meter. ¿Eh? La mierda que no te afecte. Vale, 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 pues si lo haces, sí, si lo haces, sí, como tú sabes hacer según qué cosas, hazlas y si te va adelante, se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que luego tienes que darle un apoyo, ¿no? verás como todo se va a la mierda. Entonces, claro, ¿eh? No, 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 no está la cosa tan fácil. No está la cosa tan fácil. Hay que, hay que, es mente materia, ¿vale? Que la mente está por encima, pero, pero no puedes, no podemos aún hacer magia total. No. Que no, coño. ¿La energía libre, la energía de test, no va a preparar para utilizar con máquinas nuevas? Es lo mismo que, es lo mismo que está diciendo ella. La máquina es similar. La máquina, esa de la energía libre, la energía cero, la energía uno, lo mismo, la uno que la cero, la de origen es la, es la energía, es la frecuencia de la creación. Es la energía que todo lo armoniza. Entonces, donde la energía, que es la misma que ella proyecta cuando mentalmente le quiere meter, lo que está metiendo es armonización celular. O frecuencia que le quite, que armonice la célula. El campo electrónico de la célula, al armonizarlo, la geometría sagrada de la célula, el campo electrónico está basado en geometría. Si tú le metes orden mental con rayos desde arriba o le metes energía de Tesla o de quien sea, energía uno, no es de Tesla, hemos de sacar eso ya, energía cero, energía uno, que es la energía de la creación, la única, la frecuencia 13, 20, 33. Si tú le metes 13, 20, 33 a la célula a través de la energía libre, lo que haces es forzarle a la célula a que se armonice. Pero la célula tiene un proceso físico de drenaje de caca. Si tú te pasas, la obligas a drenar y sobrecargas el hígado. Entonces, la sacas de la célula pero hay una parte física que está ahí. Entonces, tú empiezas a limpiar y te vas a otros órganos y lo sobrecargas. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo sobrecargas el hígado empiezan a pasar otras cosas por otro lado entonces hay más desmadres. Por eso tiene que ser lento y tiene que ser por eso nos han dado tanto tiempo el planeta. Imagínate, ¿no? Esto que pase ya. ¿Que pase ya qué? Si no estamos preparados, ¿no? Celularmente. Mentalmente a lo mejor sí. Pero por eso están las naves hospital y por eso hay preparada tecnología para hacer pruebas. Mucha gente que se despierta con cosas, con bultos o que les pasan cosas son raras que no sabemos de dónde vienen o que les curan un cáncer. Así que dice tenía cáncer y ya no lo tengo. Son pruebas que hacen ellos a ver si pueden acelerar las cosas. Tanto para adelante como para atrás. Entonces cuando aceleras un drenaje celular o una configuración celular luego hay un efecto de para atrás, un efecto rebote, ¿no? Y si la drenas pues te vas a cargar el hígado. Entonces la energía 1 esta, la energía de meterte altas dosis de frecuencia armónica a la célula pues sirve pues sirve si acompañas luego la salida y si es al ritmo correcto y si tú no le metes mierda porque sí. Entonces es todo como apretar un globo o el tubo pastelero haciendo que salga si te pasas pues colapsa la magdalena y si no se... O sea, no, no. La materia por desgracia necesita la ley del ritmo, ¿no? Y la ley de la correspondencia. Entonces necesita el movimiento que la ley, que las leyes del universo rigen, ¿no? Entonces esas máquinas no sirven. Nosotros la hemos hecho y para empezar hace un ruido escandaloso con lo cual ya quiero decir que no es porque si no no podemos estar haciendo máquinas que ya se hicieron hace 100 años y ahora resulta que vamos a ir para atrás. No. Hay tres cables y dos tornillos para que nos meta un chupinazo y nos reviente la cabeza, ¿no? No. Hacer el tonto no. Entonces lo hemos probado pero no, no, no. Esa máquina tiene que ir tiene que ser mucho más sutil tiene que ser a través de cristales con geometría ya efectiva lo que dicen tecnología ya extraterrestre o de fuera de otros de los encargados de los chamanes galácticos y es tecnología que saldrá cuando tenga que salir. Supongo que saldrá cuando la necesitemos. Esas camas Medved que hablan yo no creo yo creo que no que no son que no existen si existen existirán son información que de arriba se filtra pero que saldrán cuando la necesitemos no va a salir ahora para salvar a gente que se tiene que morir ¿a quién? Si la muerte no existe y se trata que todo esto lo que tenemos que hacer es avanzar a través del despertar propio mental voluntario de los huevos que tiene cada uno no nos van a poner máquinas para salvarnos ¿no? ¿para qué? Para salvar a ignorantes a pamplinas no queremos salvar a dormidos queremos que se vayan o que despierten ¿no sabe explicarlo? ¿qué te digo? ¿no sabe explicar dónde tienes que llegar y dónde tienes que llegar? Yo no sé lo que tienes tú en la cabeza Si yo estoy pensando y no sé lo que pienso ¿cómo? ¿cómo sabes que hay en eso? No, no dale tienes que hacer eso ese trabajo lo tenemos que hacer todos solos si no somos los que pensamos ¿quién está pensando? no, pues dicierne tampoco hay mucha gente ¿eh? para no está pensando él ya por ti ahí no para abajo no puede ser o está pensando un virus que te han metido un hackeo que tienes que no te permite detectar quién está pensando o solo hay una solución ¿quién está pensando? la máquina la gran máquina ¿no? que creo esto que es la que hace que baje ese tubo con esos cosas que son pensamientos ¿no? o son cositas que se meten en el cuerpo mental está pensando la gran inteligencia no está pensando la gran inteligencia la gran inteligencia está metiéndonos información todo esto que digo yo lo meten ellos yo no lo meto yo no 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 lo hago entonces nos están bajando cosas y tú estás aquí así ¿y quién es? ¿quién puede ser? la computadora que diseñó esto ¿no? la gran computadora la computadora 1 ¿cuál es esa? no sé invéntalo bueno pues esta la 1 la que diseñó esto y luego arriba igual hay otros más pero bueno el programa el foco el foco que emite la película cuando vas al cine el foco ese por donde sale la donde se ve la película ese y tú estás aquí viendo eso es así es más o menos así un 2 3 el que lo hizo lo que se ve y el espectador nosotros somos espectadores de una película la película es esta ¿pero qué lo hace? ¿por qué lo hace? jugar crear mundos experimentar cosas montones experimentos montones de experimentaciones con los gatos con las plantas con los planetas con las razas con dragones con gatic con dimensiones con gases con materiales así materiales así experimentar 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 porque si una cosa se piensa y no se hace si yo si yo quiero ver el edificio que yo tengo estoy aquí todo el día pensando voy a hacer un edificio así 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 ¿de qué sirve que lo piense si no lo hago? lo tengo que hacer ¿no? pues eso es lo que hacen nada más así de sencillo luego veré si se rompe si lo he podido construir ahora lo están construyendo ya lo saben que se puede hacer saben que se puede hacer porque tienen demasiados recursos para demasiadas asistentes demasiados ingenieros cirujanos arquitectos etéricos para hacer todo pero tienen que ir probando porque en la materia pues las cosas no salen como uno se cree que van a salir porque se tiene que ensamblar todo todo está interconectado entonces como todo está conectado con todo por eso si metemos una bomba atómica en un sitio cuando pasaron los de las bombas atómicas eso es lo que no quieren que pase porque entonces tiembla todo si aquel mete una bomba atómica a mí yo estoy haciendo este edificio y me tiembla el mío porque todo está conectado entonces por eso los eventos atómicos contra el átomo los paran ya no quieren ya no permiten más entonces todos son experimentadores y tampoco es que sea la gran inteligencia que diseñó esto tiene montones de gente enseguida al lado de él no hay exactamente uno hay uno que es la la bestia pero esa bestia a lo mejor no está ni mirando esto porque tiene muchos mundos creados a la vez entonces creó este pensó este llamó a unos cuantos expertos en creaciones de mundos en la materia y dijo estoy pensando en hacer algo ¿qué hacemos? yo podría hacer esto y yo aquello esos son los famosos dioses y más gente y yo esto y yo aquello y yo otro hostia ¿y tú qué harías? yo haría mira, mira que tengo yo hago esto hostia, esto y tú yo esto y esto con esto podemos hacer esto mira sí, sí, yo le pondría aquí una flor y yo dibujaría y yo pongo un muñeco y yo lo pinto y ahí empezaron y ahí se empezó a liar un pedo que es este pedo que estamos ahora intentando entender y corregir porque el pedo es en la materia sin observador no hay pedo es un pedo o sea, si el edificio solo lo hago para verlo yo no vive nadie y no hay nada no tiene gracia lo tiene que ver más gente tenemos que hablar a este le gusta a este no luego otros viven otro hace ve este y hace otro mejor luego el otro lo quiere copiar hace un churro copión, barato es crear la palabra famosa crear y la famosa la famosa palabra experiencia son palabras ya de arriba ¿no? la experiencia la conciencia la creación son las grandes palabras del origen ¿no? la gran experiencia es la experiencia claro la conciencia es la cualidad de la experiencia ¿eh? ahí dale a eso cuando dices feliz virus de cada o cual ¿no? ¿a ti no te ha pasado a ti como persona y a lo mejor está haciendo esta conferencia de aquí y al cabo de los años que tenía en ese momento de no ver lo que estaba diciendo de no a ti mismo ¿eh? como persona no 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 porque los detecto al momento porque a mí me yo tengo unos antivirus que yo al momento estoy registrándolo entonces me saltan unos me saltan un montón de sensores que lo corrijo al momento ¿te das cuenta de eso? ¿de que hay algo que te está sí sí, sí, sí no aparte que yo solo yo lo único que hago es es moderar un poquito ¿no? darle un poco de forma yo no pienso lo que digo entonces sale solo entonces ya cuando veo que sale y sale lo único que estoy es vigilante para que esa parte de mí pueda modificarlo a su antojo porque porque hay algo de ahí no no hay siempre a veces lo he hecho por ejemplo cuando empecé a hablar porque claro cuando yo empecé a canal no es canal pero cuando me activaron esta cantidad de información claro yo también me sorprendí ¿no? dije que esto de dónde sale si yo no lo he nunca lo he pensado nunca lo he tejido entonces lo primero que hice fue observar esto para no decir mamadas raras porque ahí sí que va mi identidad entonces me cargo al muñeco ¿no? que a mí me puede dar igual pero no implicar a los demás entonces ahí estaba observante estaba escuchando también primero aprendiendo la cantidad de cosas que decía y luego observante de no decir ninguna cosa que me sonase a mí que me saltase un chivato por eso digo yo tengo unos sensores que si digo alguna cosa rara me salta al momento la veo venir o sea ya me salta antes y aún no la he dicho ya veo que viene entonces la corrijo ¿no? y hubo un tiempo cuando daba los seminarios de ocho horas que notaba que había cosas que no las quería decir para que no supiesen más que yo sí 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 los primeros seminarios que daba eran tanto hablar tanto hablar tanto hablar y había cosas que eran muy como que enlazaban grandes paquetes de datos y yo notaba como no lo decía los dejaba ahí aislados colgados a los tíos les metía todo esto y todo esto pero no se lo unía no decía cómo se unía eso entonces lo noté un par de veces y dije qué mamón qué cabrón soy ¿no? pero como me había dado cuenta después dije bueno pero y yo mismo dije no 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 se lo voy a decir no me da la gana era como como que que no se lo merecen aún ¿no? le estoy dando mucha cosa ahora ahora lo estoy pensando tampoco lo pensé como lo estoy pensando ahora estoy pensando que supongo que debía ser para que trabajen ¿no? para que busquen si yo se lo enlazo ya se creen que lo saben y luego van diciendo es que ya lo sé no te digo esto esto y esto y no te lo uno ahora tú a ver qué haces y un día un día que ya un día no me di cuenta no nunca más pensé en eso y ya un día ya me di cuenta que no que ya lo soltaba todo entonces de repente un día me di cuenta ¿te acuerdas? yo mismo ¿no? hostia ya no ya no pongo límites ya no pongo freno ¿no? entonces ya ahí ya lo soltaba todo porque y luego pensé ¿y por qué se lo sueltas todo? y digo pues si no entiendes nada igualmente se lo una o no se lo una y dije debe ser por eso o sea toda todo supongo que lo hicieron por eso porque yo no lo hago ¿no? yo no lo hice y yo no lo haré nada de lo que haga lo haré yo nunca porque yo no no me considero que que exista como tal ¿no? ¿pero a ti mismo te has sorprendido a eso? ¿cómo va? no, no yo me sorprendo todo el rato siempre 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 desde siempre o sea no es que me sorprenda yo diga que me sorprendo a mí mismo ahora cuando miro para atrás todo el proceso mío y cuando no tenía esta información también me sorprendo como yo me movía por el planeta como era ¿no? como decía las cosas y como era entonces es es una correlación de decir pues vaya personajillo ¿no? pero no me identifico con él sino digo vaya vaya momio este cabrón ¿no? siempre jodiendo a todo el mundo ¿no? y siempre diciendo todo lo que me daba la gana que eso ya me lo habían dicho es que tú dices lo que te sale de los cojones haces lo que te da la gana te importa toda una mierda y yo pensaba pero ¿qué hay de malo en eso? ¿no? ¿te importa toda una mierda? y yo bueno si yo si se me salía solo ¿no? me caes mal tío lárgate ¿no? oye pero ¿qué necesidad había de decir eso? y yo que sé pues será ¿será para que se largue? si me cae mal ¿no? pero ¿para qué? entonces el protocolo de la matrix es no te permite o sea no está bien hecho eso ¿no? y generas un poco de inarmonía ¿no? bueno pero es yo me procuro armonía generando inarmonía a los demás lo siento no me interesáis ¿no? o sea os puedo intentar generar ahora no ¿no? pero antes podría a lo mejor intentar generar la mínima inarmonía al otro para yo estar bien pero tampoco era premeditado siempre he sido directo con todo ¿no? entonces no no me cabía una un calcular ¿qué voy a decir? para que no tal ¿no? para que no les moleste porque no me cabe esa entonces claro yo observo y llevo ya como dos o tres años que me mandan mucho al pasado ¿no? que os van a mandar a todos vosotros y a mucha gente que hace trabajos conmigo le digo vete al pasado y revisa 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 para que veas quién eres para que veas tu programa para que veas cómo reaccionas dónde la cagas y dónde no la cagas en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno para que corrijas eso utilices lo bueno y lo bueno le metas gas a tope y sal arrastres y salgas con lo bueno lo no tan bueno déjalo ya se corregirá solo ¿eh? ahora la gente todos os tenéis que centrar en vuestras cualidades analizarlas detectarlas y eso darle gas a fondo para vuestro beneficio ¿no? para la interrelación con los demás ¿no? para vosotros gas a fondo y eso te saca de los cacharros sale así corriendo y se arrastra todo lo malo se levanta es como arrastrar del fondo cuando le das a la lancha todo el cable que estaba todo lo que cuelga en el mar le das y todo sale a la superficie y empieza a flotar en el agua y empieza a salpicar ¿no? gas a fondo la lancha que salgan todos y ves toda la mierda que arrastras y vas cortando la vas aceptando mira, mira, mira pues muy bien adiós clic, 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 clic y al final la lancha sin nada arrastrando ¿no? y eso es lo que somos un programa hackeado que arrastra carencias y arrastra debilidades y arrastra miedos arrastra tristezas y arrastra todo eso entonces claro no tira porque si no es por una es por otra si no es por un apego es por una tristeza y si no es por un miedo y si no es por un tal y si no hay forma de darle gas a la moto ¿por qué? porque tienes miedo que se te dé la vuelta o que llegues a la curva y te salgas recto pues venga recto ¿no? porque solo saliendo ese recto sabes lo que es salirse si no no te sales el ser un mediocre es lo que te fuerza aquí la matrix ¿no? para que te acepten todos si te sales te rechaza o sea la matrix es toda de mediocres ¿no? nadie puede salirse de una programación basada en unas creencias limitantes y en unas estructuras semánticas en una en una en una forma de vestir ¿sabes? todo el que se sale enseguida es click observado por otros o sea es una simulación holográfica yo ahora que llevo unos pantalones cortos por aquí y una chaqueta naranja y las chanclas digo yo nunca me había mirado tanta gente en Barcelona ¿qué hacen mirándome estos pingüinos? no sé por qué me miran pero me paso ya de llevar los pantalones que todo el rato digo ¿seré yo que los miro? no si no los miro no me miran no los veo ¿no? pero no sé por qué es algo raro que nunca me había pasado en mi ciudad una ciudad internacional llena de gente que me mire alguien si está lleno de ridículos por todas partes me miran a mí porque me pantalón corto y chanclas pues algo pasa ¿no? ¿será que están tan cagados de la cabeza que ya hasta eso les sorprende ¿no? ya no saben que alguien que lleve chanclas en noviembre no entiendo entonces todo lo que sea todo lo que sea que nos salgamos un poquito la misma matrix te empuja para adentro porque y sobre todo lo con la hipocresía porque la hipocresía es el lenguaje de la dualidad entonces si tú no dices lo que está estructurado como válido te meten y eso hace que con el tiempo te hackean o te programan para que tú no digas según qué cosas y al final no dices según qué cosas y al final ya se borran esas cosas de tu cabeza y ya desaparece esa autenticidad ¿no? te estás pasando nena te voy a cobrar extra vigilar a esta a ver qué pone ahí de propina porque va a tener que poner el trigo capaz de poner dos monedas ¿sabes? dale dime cuando ha dicho yo o sea desde que te sigo no hace tanto tiempo que ahora es de la consideración intergaláctica y antes de la caláctica claro eso no significa también que de alguna manera aquí en este de la tierra donde tú estás ahora también ha sido parte de conciencia claro es exactamente eso es lo que he explicado el otro día yo pensaba primero me dijeron que era un arcángel cosa que me sonaba rarísimo y me sonaba totalmente no me gustaba nada la idea bueno no decía nada y se me fue confirmando gente cosas que te mandan de arriba gente que te dice cosas y tal vale arcángel o sea de qué para nada llegué a entenderlo a entenderlo que sí que podía se podía llamar así a un tipo o sea llegué a vincular que eso de arcángel del rayo dorado o fractal del rayo dorado que el rayo dorado significa el conocimiento la sabiduría y la iluminación resulta que a mí me paso ocho horas hablando sobre esto si yo no entonces claro ya cuela ya es que soy del rayo dorado y que estoy ocho horas hablando sobre la iluminación pues no tengo yo que juzgar nada si me viene todo solo son cosas que estoy viendo pues que pegan encajan al cabo de un año y medio de creerme ya lo del arcángel entonces me dice de arriba siento que dicen comandante comandante de qué pues de la confederación galáctica porque si es de arriba y arriba no hay más grupos el más grande de más cercano al planeta la confederación galáctica pues digo bueno pues será comandante de la confederación galáctica antes de decirlo yo lo tramito lo entiendo lo doy por válido o posible y como tengo como soy tan burro y tan salvaje digo y me quedo más ancho que largo va pasando el tiempo y voy entendiendo más y más y más aparece un comandante general y me y me tomas cosas claro a mí el que haya aparecido un comandante general y que yo me no me salten sensores de que es un farsante o es un flipao o es un pirao que no lo que hay tal y veo que sí me parece bien me parece correcto admisible y lo meto en mi paquete de datos y ahora hace como tres o seis meses que noto que que lo voy entendiendo más y que cada vez me siento más poderoso y entra lo de la 34 dimensión entra lo de urma entra lo de uno de los dos de uno uno o dos o tres leones alados de tal de tal y cual lo voy articulando en silencio evidentemente no tal como me viene lo casco y luego de repente un día así lo digo sin yo pensar que lo tengo que decir hoy se los voy a decir no sale y sale con fuerza digo pues ya está ahí sale la señal como yo no soy el que piensa ni el que habla con lo cual cada vez yo más loco más loco más loco y más arriba y más lejos y más lejos de esta mierda que es lo que quiero tener la cabeza cada vez más separada de la probabilidad o la posibilidad de que esto no es o es que es lo mismo ¿no? pues como me interesa volarme mentalmente y decretar mi yo soy lo más cerca de arriba del todo que es el reino angélico que ya lo sabía que ahora se me une por arriba y por abajo porque soy comandante arcangelino urma que por eso lleva alas el es un león alado y lo de arcangelino arcangelino arcángel y comandante es lo mismo en en metafísica a nivel alto entonces claro pa encaja ¿no? y resulta que lo de comandante me llega un día que me despierto en Ibiza me llega en la cama comandante digo comandante y otra vez al cabo de 15 días pam me lo confirma entonces digo mira que bien porque comandante mola más porque arcángel es muy místico la gente dice arcángel comandante me pega más listo lo cambio porque me quito de líos porque arcángel es como súper y yo soy hada y yo no sé qué y yo paso a estar bailando con las hadas y con los pingüinos ¿no? entonces comandante es un grado y luego claro lo voy encajando que somos de comandos de contrainteligencia cosmomilitar ¿no? ya todo cuadra ¿no? claro ¿por qué contrainteligencia? porque hemos detectado la inteligencia planetaria esto que le llaman inteligencia que son toda una bandilla de inútiles ¿no? los que se creen listos están viviendo en una matriz entonces claro nosotros el despertar implica detectar a la matriz y la matriz ellos se llaman listos inteligentes le llaman los intelectuales de mierda resulta que están viviendo una payasada ignoran la conciencia cósmica ignoran el origen ignoran la metafísica y se llaman listos somos nosotros somos el servicio de contrainteligencia hemos detectado a los inteligentes de aquí intelectuales los mortadelos que les vamos a reventar el esfínter electrónico hola hola si no soy habla por ti siempre es que tienes que entender quién eres tú a través de tu propio rebuscar yo no te puedo decir una barbaridad de ese calibre decir no es que tú eres tal porque yo no puedo decirte a ti tú eres tal sería estaría hackeándote aunque fuese hacia lo bueno pero yo no puedo decirte a nadie de vosotros tú eres tu eres tal tú eres tal no yo te puedo decir tú eres una pingüina y tú otro eso sí eso sí que puedo porque te reviento para que veas pero no te puedo sacar yo porque eso te estaría hackeando con lo nuevo pingüina lo eres con lo cual no miento pero lo otro no entonces esa forma esa 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 ese que es el trabajo más bonito que tenemos ahora ese porque el despertar es discernir con el alma ese trabajo de tramitar y hacer que giren los piñones y ya eso es lo que tienes que hacer entonces quien soy hasta que te baje algo que no tienes por qué ponerle nombre pero que te estratifiques a nivel metafísico en algún ladito que digas bueno pues si no soy esto quién es y vamos a ver son grandes inteligencias son motores todo es geometría claro pasas a la parte abstracta porque todo es invisible lo de origen es todo software el software es invisible que eres un software cual vale de momento sabes que eres un software eso es lo que más eres que es lo que más somos somos entidades metafísicas aquí dentro el que tiene la suerte de saberlo como en mi caso bien el que pero no mejor ni peor y el otro que no lo sabe pues que siga a ver dónde él se va ubicando y que va entendiendo y cómo lo hace pero lo importante es estructurar más o menos en tu cabecita todo lo que es el montaje este de software de jerarquías de no de jerarquías sino de puestos de ingenieros de arquitectos de procesos dimensiones y ir ir entendiendo esto luego los pasaremos a todos el libro de los maestros ascendidos que es uno de los mejores libros que hay y lo escribimos nosotros antes de bajar que explica cómo se hace cómo se hace el universo cómo se crea y ahí pues sin ser profundo ni muy técnico ni muy amplio técnico sí que es te lo delimita ah mira esto lo crean así así de sencillo por esferas por sistemas solares primero siete luego doce luego tal luego tal luego abren otros luego lo recogen por eso Mercurio está en retrógrado porque Mercurio cuando acabe que es el culpable de las emociones por decirlo así por culpable ese entra ese desaparece entonces ese es retrógrado porque entra el sol y se acaba su misión cuando se acaben las emociones Mercurio desaparece o se transforma en otra cosa ¿qué hace? que se diluye porque ya ni Mercurio como nombre ni como programación ni como paquete de datos sirve entonces es entender que todo es todo gira todo son sistemas que giran así en redondo todo son donde hay materia hay electromagnetismo los planetas que hay alrededor de la Tierra si es que son los que dicen o podría ser que todo sea mentira también pues son para sostener electromagnéticamente uno se aguanta con el otro son todo imanes que gracias a la frecuencia electromagnética que tienen pues provocan un giro lento así el otro gira esa y giran más girando y se van pasando información son ¿qué son? grandes naves por decirlo así grandes cacharros con una carga electromagnética y de información y están colaborando para este experimento que es el último el más completo que es el del sistema solar y todos guardan tienen una función son como grandes computadoras que se sostienen por electromagnetismo dime todo este experimento toda esta película está diseñada desde el origen o ha habido un momento que se ha ido de madre y ya hasta el día hasta el punto que ya tenía que intervenir o está todo o sucede constantemente probablemente probablemente hay un propósito primero la materia y luego el animal el bicho el observador la vida atómica que sería materia vida celular esos son los dos protagonistas el observador la mente la mente animal la mente más completa intuitiva e instintiva primero fue instintiva que ahora se completa con la intuitiva con la que está conectada y la vida atómica hay un plan ir para adelante todo lo que no sea ir para adelante es retrasar el ir para adelante pero para adelante se va a ir todo lo que sea adversarios o programas o eventos que frenen ese avance es lo que llamamos boicoteo o el adversario pues tardarán en boicotear intentan boicotear lo consiguen lo consiguen boicotear del todo pum caída de conciencia son las famosas caídas de conciencia la gran inteligencia vuelve a poner lo mismo sigamos donde cayó ponle otro personaje a ver si este es un poco más completo a ver si este a este no se lo chingan siguen pasan venga sigamos al otro y así es pasar pantallas y pasar pantallas y pasar pantallas ahora ya es el final de toda esa experimentación en la materia con los bichos con toda la base que se necesitaba para empezar lo nuevo porque este corte de ahora es el corte más importante en la historia de todos los universos en experimentos tan completos no complejos porque complejos son obvio es complejo esto pero tan completos entonces por eso ahora estamos acumulando todos los hackeos y todas las intervenciones negativas y todos los boicoteos que se han hecho toda la suma de todos los boicoteos hackeos intervenciones coaliciones especializadas que han ido creciendo han ido haciéndose adversarios se han ido aliando y se han ido como un tumor que se hace grande que han ido en contra del plan divino y ahora estamos al final de donde todo eso tiene que enfrentarse y ser neutralizado pero si está en contra del plan divino no se va a partir del plan divino o si claro es el adversario no hay partido sin dos equipos ¿no? ¿qué más? Sí, una pregunta si el diseñador de este juego de este videojuego dotó a algunos de estos software con patas de capacidad de entender el juego ¿hasta qué punto tenemos la capacidad o tienen la capacidad de entender el juego de hackear el juego? es que nosotros somos los hackeadores estáis aquí los que fuisteis hackeados y los hackeadores estamos todos en el planeta encarnados para detectar que somos hackeadores y hackeados en una línea fuimos hackeados en la otra fuimos hackeadores ahí vamos cambiando yo de todas las encarnaciones que he tenido que son más de mil o no sé cuántas solo vallé un poco en una por eso soy quien soy muchos habéis caído en muchas por eso tenéis más virus y más dificultad para detectar los virus que habéis protagonizado porque no queréis daros cuenta de eso ese es el autoengaño famoso ¿y hasta dónde podemos hackear? el hackeo ya se ha acabado hackeo ya se ha acabado hackeo se ha acabado o sea se hackeó todo bien hackeado esto ya se ha acabado estamos en reducción estamos en para pasar la puerta no estamos juntando un embudo vamos para allá el que no esté listo revienta el que no se suavice no pasa el que no se engrase se engancha ¿qué más? pero claro eso son cosas tan bestias que las tienes que articular tú yo las puedo decir y dices vale ahora coge vuelve a escuchar y vuelve a escuchar o vuelve a escuchar o escúchate a ti y y y créalo tú porque tú eres el que tienes que crear tu conciencia la conciencia ninguno la podemos volcar en el otro con palabras podemos dar las explicaciones y ahí la claridad y el entendimiento para tú lo configures en tu campo electrónico yo exactamente lo que hace cada uno yo no lo no lo sé sí sí no lo sé a mí los detalles no me interesan nunca me ha interesado quién son los de Sirio quién son los de Orión si son gatos o perros a mí me da igual no me interesó ni yo me va a interesar aquello o sea a mí todo lo que es curiosidad por eso siempre os digo no os caigáis en la ni 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 en el detallito te quiero saber aquello porque ahí es ahí es el virus ahí está el virus de que quiero saber aquello porque si no sé aquello y cómo aquello porque porque yo aquello lo y seré más importante si sé aquello pero es que esto no se acaba nunca el culebrón desde aquí es imposible de saber lo sabremos cuando nos lo bajen entonces ahora ir a ir a buscar esos archivos a esos son los virus de esos bibliotecarios y esos mamertos que están hablando horas y horas y horas de millones de mierdas que dices que dicen no dicen nada interesante no quiero decir un nombre porque ya los he dicho y no me apetece cargármelos aunque tengo autoridad para cargármelos a todos no autoridad y huevos de sobra pero lo haré cuando tenga que hacer pero son todos la mayoría los que hablan del pasado y de tal y de esto todos los que no den solución directa y todos los que no hablen de impecabilidad de alegría de purificación mental y física y de plan divino son todos virus que se alimentan de sus maestrías viejas para venir ahora aquí y vomitar mamadas que no te llevan a ningún lado que es todo curiosidad y curiosidad y tener que enlazar una cosa con la otra y te pierdes y ahora no he entendido aquello y si no he entendido aquello estoy jodido y es que no lo entienden ni ellos entonces no nadie puede saber nada de eso podemos saber cosas pero no se pueden demostrar y si aunque las demostrásemos de que de orión es esto 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 y esto diríamos y de que me sirve para salvar mi culo una información para nada hay veces que nos dices que vayamos a lo nuevo como creándolo y más creándolo y que es la supercivilización que hay claro lo nuevo es que tú vayas para el futuro si tú te vas de vacaciones en navidad un mes a recorrer el Nilo ¿por qué no empiezas ya a pensar en las vacaciones y ya empiezas a si ya tienes el billete comprado infórmate de aquello siéntelo entiéndelo bien para cuando llegues allí lo disfrutes déjate de la mierda ahora que tienes que ir a trabajar cada día y no te estés aquí cagando en mete para adelante porque por eso digo aquí y ahora meterle el cartucho de divina presencia y meterle el cartucho del futuro para que lo creemos lo visualicemos lo entendamos la transición las nuevas ciudades las nuevas tecnologías el mentalismo que seremos a través del control mental nos podremos ir que se abrirán portales que veremos otras cosas que tendremos no sé qué ¿sabes? todo lo nuevo que se avecina vamos allí porque aquí no hay nada ahora mismo más que desastre y ruina escasez y miseria por eso digo que os vayáis para adelante y lo sintáis lo intentéis entender el tránsito y cómo será el tránsito entonces ¿qué hará? que pasará tal cosa y ya nos liberarán el suelo y pondremos construir entonces claro cuando liberen el suelo que caigan los gobiernos ahí se le quedará libre cuando caigan los gobiernos los declaran ilegales pues claro todos los gobiernos ilegales resulta que la mierda está del suelo si el suelo ya será libre entonces pues habrán unos programas informáticos unas aplicaciones para que nos podamos ir a cualquier lugar a vivir digamos aquí estamos nosotros hagamos nuestra casita con las nuevas materiales y cómo serán y yo voy a hacer mi huerta y voy a tener un conejito y no sé qué hay que ir soñando ya con lo nuevo que eso es lo que viene no dejaros aquí del reseteo del político de no sé qué no dejaros de mierda que esto es una porquería inmunda dificilísima de entender y todo no hay bien ni en mal porque ahora ahora mismo el proceso de destrucción de la matrix de control está dirigida por las jerarquías de la creación está dirigida por ángeles por las grandes entidades jerárquicas arcangélicas por y ellos están coordinados y conectados a arquitectos a diseñar a ingenieros a chamanes galácticos o sea están todos están controlando átomo célula mente campos electrónicos están todos haciéndolo todo entonces lo único que tenemos que hacer es confiar porque todo no podemos detectar si es bueno o malo es todo destrucción es todo destrucción de una manera sutil y nosotros como tenemos el programa de será este o será aquel o la curiosidad y será que el bueno y será el rubio y será el ruso y el chino el bueno el malo y Zimbabue hay oro o hay plata y la cama me la pondrán en la oreja o en el pie qué mierda vamos para adelante mirad a ver dónde os ubicáis dónde os colocáis para ver el espectáculo más cómodo posible porque esto es inentendible es inentendible y lo bueno es no ponerle atención a esto porque entonces es lo que quiere la matrix vieja es tenerte ahí y si tú le pones atención eres donde pones la atención y si tú le pones la atención a la matrix vieja que es un descontrol te va a descontrolar entonces no no una cosa es que que veamos noticias algunas dos minutos cinco minutos al día rapidito nada venga sigamos o mira algo raro que han puesto esto pinta raro esto me da que pensar bueno pues ya con eso pero todo lo malo 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 fuera ahora que sale por ahí se cuelan cosas que parecen que esto podría ser que tal pero si no vámonos a lo nuevo lo nuevo lo nuevo a tu proceso a tu célula a tu a tu a tu fe técnica vámonos pa'lante no hay nada que hacer oye es la una y media que pasa aquí se me ha roto la lengua ah que se ha movido la hora dos horas diez Maribel sí sí Maribel Maribel sí locos con cien sí locos con cien alucinante es buenísimo ese decreto lo engloba todo pero si tú los pero eso ya esos decretos de libertad o esos decretos de protección o esos decretos de tal son para mí no valen o sea para mí para mí para mí como comandante jefe de la conferencia intergaláctica para mí no valen porque porque yo no no le doy pie a que tenga nada ni a que necesite protección ni a que necesite libertad porque yo la he tenido siempre la libertad o sea yo no yo no considero que necesite ni protección ni libertad porque el que quiere libertad o el que quiere protección es porque se siente esclavo y el que quiere protección es porque tiene miedo y el que quiere no sé qué es porque le falta a los otros con un programa dual entonces está bien para el que le resuelve para el que diga no no yo lo quiero hacer porque yo soy honesto y soy y siento que me pasan cosas y quiero limpiar pero a la vez que estás haciendo ese acto como observador de que yo voy a decretar libertad pues no existe la libertad sin esclavo no existe el esclavo si no le quitan la libertad entonces libertad y esclavitud es lo mismo si tú hablas de libertad es porque te sientes esclavo si tú hablas de protección es porque tienes miedo si tú hablas de antivirus es porque tienes virus ya estás dando cabida al virus entonces por eso yo no hablo de libertad ni hablo de nada pero sí que hacerlo el que lo sienta hacer que pida por favor tal o pida al otro ya lo expliqué yo cuando pido digo a ver que pido no me sale nada ya está no tengo que pedir nada ni bueno ni mejor ni peor ni libertad ni protección ni café ni carajillo no nada no porque siento entiendo perfectamente que me sobra de todo y no a mí nadie me puede tocar entonces porque no pero porque me han tocado a veces pues tampoco me importa que se me meta que me ataquen y que vea el ataque y lo noto pero no no me llega porque tengo el control mental y sé quién soy y control sé cómo hacerlo para que se quede aquí entonces vienen y hacen y aquí y aquí no pasan y me quedo así y digo qué y ahí se quedan y vienen por aquí por aquí por ahí y ahí se quedan entonces no necesito nada porque tengo ya unos sensores en mi campo electrónico que cuando ya entran por aquella ventana ya algo y ya los noto y giro la cara y tras si no los miro no están si yo no los miro no existen entonces los noto pero me gusta que vengan porque así los jodo ¿qué más? una pregunta en esto de descubrir nuestro origen me decíamos voy a dejar mi comandante porque lo recibiste pero es que yo no solo que sé yo no solo soy comandante soy más cosas y las voy a ir descubriendo poco a poco no hay prisa pero hay herramientas por ejemplo de la carta hay tantas cosas que uno va buscando herramientas para conocerse y entenderse mejor ¿qué opinas que esto nos puede ayudar a...? si a ti te llama la atención el eneagrama o la o la carta astral o el registro acásico hazlo y cuando obtengas el resultado de lo que te dan dices vale pues sigo y otra cosa y otra cosa un día te das cuenta que te sirvió o te das cuenta que no no pasa nada no hay nada bueno ni nada malo ni una cosa es mejor que la otra el que todos nosotros todos vosotros hemos estado en escuelas iniciáticas y hemos estado en escuelas de investigación en escuelas de todo esto de control mental de tantras de todo lo que era control de energía sexual de intelectualidad espiritual cósmica en Egipto con los druidas con los esenios en la India todos venimos de ahí o hemos pasado por ahí yo no creo que mucho pero igual me han bajado todos los programas a la vez ¿no? por eso entiendo todo lo que ellos dicen y para qué lo dicen lo he juntado todo y es un discurso que lo aúna todo pero como vosotros sí que tenéis muchas maestrías de ese tipo claro te llevan a lo mismo a donde ya estuviste para recordar para contrastar ve lo que no te apegues ni al libro ese de lo que hacen de los milagros ni te apegues al eneagrama ni te apegues al reiki ni te apegues a nada vas miras observas listo ¿lo he entendido? sí fuera otra cosa y otra cosa o nada no hay nada yo no voy a decir a nadie no seas budista sé budista hasta que te canses y tú sé lo otro hasta que te canses pero no te quedes enganchado al budismo no te pongas la túnica porque no es eso eso es un disfraz y eso es una teoría cuando entiendas todas verás que todo es lo mismo y todo se entiende esto y esto y esto eso es la dualidad la emoción la multidimensión la metafísica la mecánica cuántica no le pongas nombres propios o sea nada ni eneagrama ni chupilupi ni nananá ni chikún ni pimplu ni conclin no nada cada vez que cada vez que hay nombre propio hay un zopenco ahí detrás que lo ha inventado y se cree que es eso todos los maestros están hackeados todos y los que no están hackeados tienen virus que es lo mismo San Germain San Germain los tuvo y no lo está o estará o sea todos los maestros ¿quién ha dicho San Germain? todos los maestros todos todo lo que ha habido de aquí para atrás es parte es software del programa y todos todo tiene que clarificarse todo el que no se clarifique no pasa entonces todos tienen que despertar hasta los dracos y los reptiles todos tienen que despertar para salvarse el que no despierte no pasa da igual que haya sido malo que bueno puede ser bueno y estar confundido puede ser malo y no pasa nada porque malo y bueno tenía que estar para que hubiese combate entonces todos tienen que despertar no hay buenos ni hay ay es que los dracos y los reptiles que no que no que los reptiles están aquí ahí fuera de la calle asesinos o gente que puede matar ahí hay programa que si yo aprieto mucho a uno a lo mejor me tiene una pistola me mete un tiro está ahí el programa asesino está ahí el programa contrincante está ahí dentro de nosotros somos nosotros lo único que hay que hacer es detectarlo entenderlo y neutralizarlo y decretar que ya no que no tengo ira ni tengo asiento de venganza ni tengo que fornicarme a nadie ni tengo que 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 como se llama depredador soy un depredador que es el programa que más tenemos el programa del animal del depredador fornicador que es el más patético ¿no? y yo creo que es muy triste ahora que se hace el tema del sexo ¿no? pero claro el sexo como es como un gacho no sé por ejemplo las antiguas las antiguas las antiguas las antiguas por ejemplo Margarida y la María eran grandes iniciadas ¿no? quiero decir que el sexo enfocado desde 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 lo cósmico desde lo divino no tiene por qué ser mal si lo comparamos con el sexo que nos han vendido vendido aquí en la Matrix es que el sexo que nos han vendido en la Matrix es el sexo de la Matrix sí pero es que se te cuela en la programación que tú tienes cuando te acercas a un tipo se te cuela se te activa el instinto sexual y si te calientas ya no puedes decir que no tienes que llegar entonces ahí el animal muere ¿no? ahí tú la mente se va si yo no voy yo no voy a hablar de eso porque no quiero hablar de eso del sexo porque no es el momento quizá pero porque os lo tiraría todo automáticamente por el suelo ¿no? y me vais a decir no porque tenéis la programación de querer defender la sexualidad y para mí es no pero hay una gran hay una pequeña franja donde se puede tener sexo pero tienes que tener cero apego y tienes que te importe toda una mierda y como no estáis ninguno en eso pues vais a tener el programa el programa de que necesito una pareja que lo quiero que follar es bueno os inventáis mil excusas para acabar follando haciendo os pajas ¿no? hablando claro o ir a hacer tantra que todos los del tantra son los perturbados integrales todos lo único que están buscando es mierda ¿no? con un autoengaño impresionante y una cara vestida de blanco patéticos asquerosos ¿no? iba a decir un nombre pero me voy a cortar entonces cuando uno alcanza el desapego total y entiende perfectamente cómo funciona esto a nivel electrónico porque el sexo es una plataforma electrónica y tiene sus chakras alineados no necesita hacerse pajas ni meterle la polla a nadie en ningún sitio ¿no? entonces ¿por qué? porque no se le colapsa esa 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 la kundalini la energía de la tierra la energía sexual del cosmos infinito entonces lo demás son historias para follar punto ¿no? y si no para tener novio ¿para qué? ¿para qué? porque te quieres corregir historias que tienes aquí necesitas un novio o un marido o un hijo la misma mierda un perro el perro es el único estúpido que aguanta al hombre el único estúpido que es capaz de aguantar al puto humano pateticus el amigo del hombre no el único tonto que aguanta al perro bueno aguantar todos los que tienen perros en exceso tienen mucha dependencia del perro porque es carencia afectiva y el perro se vuelca en todo y ay 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 mete un tiro al perro a ver qué haces o sea todo es emoción todo es carencia todo es hackeo todo es lesión neurofrecuencial entrelazamiento cuántico como dice el comandante general todo es un programa con montones de fisuras con montones de de cargas que te debilitan te inarmonizan y cuando te inarmonizan se activa la emoción y la quieres sustituir pues con chocolate con una paja o con una cerveza o con un entrecot como yo pero no hay otra no hay otra o con una alubina que me voy a meter ahora en un rato y unas gambas de arens que cuando hablas del comandante sí de michel sí yo con el dinero no tenía nunca problema yo con el dinero no he tenido nunca ningún problema más un par de veces que me he quedado a cero y me generé una estrategia para ganar rápido y empecé a ganar al cabo de un mes ya estaba ganando lo que necesitaba el dinero el dinero y el dinero y el amor lo que vosotros llamáis amor está en la misma frecuencia entonces si tú no amas tu existencia se bloquea si tú estás abierto tú estás conforme con todo en zona de aceptación total sea por la razón que sea no tiene que ser por conciencia plena porque estés entendiendo esto sea porque hay un uno de tus programas no le da importancia a eso fluye si tú no le das le das mucha importancia a eso ahí se empieza a ralentizar hasta que puede llegar a colapsar porque lo colapsas tú porque no crees en en la fluidez o en la opulencia entonces el dinero simplemente es es otra una forma de manifestación de cómo funciona tu campo electrónico como igual como las relaciones como tener muchas novias o no tener ninguna y no tengo novio no tengo novio no tengo novio nunca tengo no me aparece nadie pues porque no tienes colapsado eso y porque en otro lado a lo mejor hiciste otras cosas en fin son montones de programas juntos que no se puede así detectar exactamente porque eso el que lo tiene que detectar es cada uno porque cada uno se conoce a sí mismo entonces ahí se ve cada uno cuando cuando pasemos a lo nuevo que la gente se pregunta muchas cosas cuando pasen o pasen porque yo no quiero pasar a lo nuevo me quiero ir pero cuando pasen al planeta nuevo con las nuevas tecnologías con que ya no haya dinero con que todo sea proveído por por la nueva era las casas los tomat las nuevas semillas que están escondidas para cultivar el vehículo que uno tenga para moverse la gente tiene el programa un poco no entienden que se creen que van a ser todos ciudades iguales todos la misma casa ¿cómo va a ser? si no hay dinero todos vamos a hacer la misma casa el mismo coche la misma ropa y todos vamos a hacer lo mismo no el que tiene un programa de opulencia ese tendrá opulencia el que tiene un programa de menos opulencia o menos escaso o más escaso no porque no es escaso el que tiene un programa de un tipo a su alrededor tendrá eso que él quiere tú le dices a uno yo quiero un Ferrari y te dice yo un Ferrari loco yo con ese coche tengo bastante su campo electrónico proyecta eso no quiere un Ferrari el Ferrari es una proyección mental creativa de tu potencia no quiere decir que sea más potente porque tengas un Ferrari entonces todos tendremos lo que queremos pero cada uno seremos todos diferentes igual porque no todos somos el mismo ni lo vamos a hacer nunca o lo serán en la nueva tierra los que se queden entonces cuando el campo cuántico se unifique todos tendremos acceso a todo pero otra cosa será nuestro diseño de arriba que tiene un propósito y va a hacer unas comprobaciones no va a ser esto un planeta de quinta dimensión comunista con tecnología y todos todos iguales no ni todos con lo mismo ni todos haciendo lo mismo ni todos pensando lo mismo todos entenderemos o todos entenderán cómo funciona esto y cada uno creará una cosa creará un formato uno seguirá siendo pintor el otro será zapatero el otro será el del huerto el otro será cocinero será su proyección su programación el otro tendrá una casa más grande porque a él le gustan las casas grandes y las construye él y él será una casa un poco más grande o bastante más grande y el otro será una casa pequeña sencilla porque a él le gusta así pero es su proyección no es mejor ni peor y ahora es lo mismo pero con más hackeo con más limitaciones no te dejan ser el que quiere pintar no puede pintar porque le dice que tiene que ir a trabajar para pagar y para comprar y para lo que sea y el que el otro igual y el que es alegre al final le cortan la alegría porque lo amenaza a su madre que cuidado y cuidado que todo el día estás ririéndote de todo que todo no te da igual y al final lo saturan entonces es lo mismo todo es una programación permanente no vamos a salir nunca de la programación lo que vamos a vivir programaciones conscientes ya vamos a saber que esto es una hipermatrix y son dimensiones vamos a ir pasando de dimensión y de estructura socioplanetaria como si nos vamos cada uno a su planeta ahí hay una estructura socioplanetaria te adaptarás a ella y ahí seguirás siendo tu campo electrónico moviéndote en ese tipo de decorado entonces es todo lo que lo que uno es es lo que vibra o sea es lo que lo que genera su código frecuencial vibrante genera que ahí se proyecte una materia equis sea Ferrari sea un 600 pasa nada no es mejor ni peor es lo mismo el Ferrari que tú es lo mismo o sea es lo mismo holográficamente el Ferrari eres tú porque es tu identidad tu carácter es Ferrari entonces como tu carácter es Ferrari se materializa un Ferrari tu carácter es un un Renault 5 pues suave es más redondo es más gordito un Renault 5 tu casa es como tú eres es todo así eso es una matriz holográfica así funciona mente vibración materialización es así de sencillo que no lo entienda que ¿para qué si todo esto es una experimentación y se acaba en un momento en lo que está pasando después ¿y en otro para qué es esa otra parte? porque cambiamos de materia la vida en la materia ya se va cambiamos de base atómica cambiamos de nos deslimitamos porque ahora estamos limitados por la densidad y por el formato de la base atómica del átomo tenemos unos materiales este planeta está hecho de fósforo silicio fosfato calcio lo mismo que nosotros el planeta está hirviendo va a cambiar va a sufrir una va a hervir y va a haber un proceso alquímico lo que decía al principio que está hirviendo este planeta y el mismo fuego que somos fuego que es el el punto uno es el fuego que es el gran sol todos los soles va a hacer hervir este planeta de manera que la materia se transforme que es lo que va a pasar con nosotros el que no se transforme se va claro tiene un propósito superior de más más técnico más cósmico y sobre todo consciente nosotros vamos a pasar de vivir en la inconsciencia en la consciencia con otro propósito pero consciente sabiendo el propósito y nos costará más o menos hacerlo a uno le costará más otro menos a uno le costará mucho aquello otro poco será otra pantalla otro juego otro panorama otra guerrita otro fusilito otro enemigo otro tipo de paisaje nada más ¿te puedes poner de pie por favor? que esto no es la playa dime sí, sí lo que pase ya veremos déjate o sea que todo va todo es en conciencia plena todo es el despertar es despertar y entenderlo todo y ahora a ver ¿a qué jugamos? a esto y a lo otro o sea en la materia tiene que haber algo que hacer si no ¿para qué estamos aquí? entonces habrán diferentes cosas diferentes paisajes diferentes animales y cambiarán animales vienen razas externas veremos otros formatos podremos viajar a través de portales o a través de la teletransportación cada uno utilizando el control mental ahora pasamos la inteligencia emocional se anula a la que activemos la inteligencia emocional la dualidad nos la cogemos y la inconsciencia también ya no nos engaña la matrix ¿por qué? la matrix te engaña a través de las emociones si tú activas la inteligencia emocional no apego no reacción me da igual los eventos externos sé que la muerte no existe y yo no decido lo que tiene que pasar fuera me voy cuando ya pasas esto que entiendes eso es despertar o iluminarse lo siguiente ya es control mental ya las emociones ya se acabaron Mercurio se va ya no hay emoción ya no hay dualidad ya no hay trampa ahora esto es trampa la matrix de control te putea a través de las trampas de las incógnitas del futuro de las enfermedades de la muerte de la pobreza la riqueza el feo y el guapo todo dualidad en lo nuevo ya no hay dualidad porque ya lo entiendes todo y tampoco hay agresión no hay virus no hay trampa es vivir en la luz entendiendo todo y simplemente algo más relajado mucho más relajado porque sabes que no hay amenaza lo único que hay son cosas que hacer para disfrutar del control mental y de tu cuerpo y de lo visual sin apegarte porque no hay tiempo ni hay muerte ni hay emoción lo tengo lo cojo lo quiero lo saboreo y continúo porque el programa se amplía muchísimo el abanico se hace muy grande no hay rutina no hay nada todo es ya novedad 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 no hacemos ninguna rutina en la nueva tierra en lo nuevo que se viene es novedad permanente no puedes cansarte no te puedes apegar porque más y más y más pero sin prisa sin pagar sin amenaza claro el flash solar son descargas de la fuente de cuando se interconecta todo como decía antes cuando se junta y se enchufe y ahí se abre el cinturón fotónico y entra el chorro a tope pasa que si entra el chorro a tope nos fríe entonces está entrando lento por eso las descargas que hoy mañana y pasado estamos en G3 estamos en descarga alta y cuando dice que luego se recoge todo esto es luego de haber creado esa supercivilización no los de la supercivilización somos nosotros eso es al final del todo cuando se acabe el experimento llega al final del todo que todos se hayan vivido en todas las dimensiones de regreso estamos en la dimensión mil por decir algo cien la más densa ahora empezamos a subir nos descensificamos a nivel celular a nivel de también de programación mental densa de compleja y nos vamos descensificando 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 hasta llegar otra vez al sol al gran sol central de origen al foco al de la película entramos la película se apaga y entra de atrás se acabó o sea ahora estamos de regreso por eso es la ascensión es estamos de regreso empieza el regreso al final real al final que es el origen volver al origen acabar con la obra de teatro que ya está estipulada que ya está escrita pueden pasar cosas en los diferentes actos que es lo que ha pasado hasta ahora pero ahora ya empieza unas obras de teatro mucho más bonitas más fluidas porque todos hemos entendido de qué iba esto y tenemos los personajes ya integrados no tenemos personajes confusos como la programación arquetípica de aquí de ahora que nos han bajado una programación que nos limita unos músicos el otro tal el otro cual lo que decía del diseño hacen un diseño y llegan hasta ahí y no pasan de ahí porque hay un límite en el software no pueden diseñar casas mejores ni vestidos mejores ni nada porque no da el programa no baja más creatividad no está ahí la misma pulserita dos menos cuarto ¿qué hora es ahora? una menos cuarto hemos empezado a las diez vámonos ¿algo más? me gustaría preguntarte ¿te gustaría o lo vas a hacer? para mí el arte es como una acción muy concreta y tangible para conectarse con uno mismo el arte es una meditación lo que llamáis arte vosotros es como cuando os bajan creaciones sea en la música o en la pintura y le llamáis arte pero realmente es que os ponen ahí a entreteneros con cosas es como una ensoñación que os hacen yo me río del arte como me río de todo el arte me ha parecido siempre una pamplina pero vosotros los artistas si es que lo eres le dais mucha importancia al arte porque al fin y al cabo es una cosa muy del alma o muy es como una es como un estado de introspección y de paz de estar con uno mismo le llamáis arte pero yo no veo el arte por ningún lado pero bueno es como ¿qué querías decir? ¿cuál era tu opinión de esto? para mí el arte es súper mágico porque para mí una herramienta como su dimensión te diría por ejemplo es la danza claro pero el arte es mágico para ti y para todos los artistas porque os pensáis por eso tenéis un ego todos los artistas del copón porque os pensáis que sois los que hacéis eso y no es la máquina de arriba que está comprobando con vosotros el otro día me dice uno un pingüinazo y para ti está fiel que es la música para mí es la forma auditiva que el cosmos te utiliza para hacer ruidos igual te crees que te voy a decir que a mí la música es un sonido que emite el cosmos a través de ti te utiliza y te pone unos cacharros y tú haces y de ahí de paso eso que haces sirve para armonizar la atmósfera terrestre y todo el sistema solar es como un recurso que utiliza el universo para ir reprogramando todo el que pinta el que dibuja en la playa el que toca música el que canta todos son atenuantes y pomadas para bajar la frecuencia inarmónica del sistema solar y del universo entonces vosotros que sois el canal pues os lo disfrutáis pero la confusión hace que os apeguéis y os pensáis que sois vosotros y no somos vosotros si no somos ni lo que pensamos ni decidimos ni elegimos solo somos observadores entonces claro por eso los artistas estos de nivel pues que se les sube tanto que se creen que son ellos pero no eres tú además que pena porque si no haces eso eres un puto ridículo en todas partes ¿no? o sea los super super artistas estos de nivel son los máximos perturbados del planeta siempre lo han sido ¿no? claro los super científicos los super betovens y los super filósofos todos degenerados pedófilos ira por un tubo egocentrismo Aristóteles practicaba la pedofilia o sea y los tienen todos sí, sí sí, sí lo eran los siete y los siete debían ser pedófilos entonces todo lo que por eso digo que dije un día que ahora hemos reencarnado en barrios como hemos encarnado como como piltrafillas ¿no? porque si nos ponen como hijos de presidente si nos dan nos hacen super políticos super filósofos super Saint Germain super tal ahora sube el ego y encima de tener la información esta nos dan dinero nos dan poder nos meten en familias poderosas ¿dónde caímos? sexo otra vez pedofilia toda la mierda que es la trampa el sexo ¿no? por eso el sexo es el enemigo del amor porque te inharmoniza y te pone loco y te vuelve un animal un fornicador y un pajillero y si no lo haces tú solo te buscas la excusa del tantra para hacer el cerdo en grupo ¿hay alguien que haga tantra? ¿hay algún pajillero? ¿listos o qué? digui a ver ¿qué opinas sobre esto que están diciendo de haber al apagón? ¿de la? de haber al apagón hombre si la tierra es una olla y está subiendo a nivel atómico le están dando caña pues puede pasar de todo ¿no? una descarga solar que rompa los cables de nuestros teléfonos o de nuestras instalaciones eléctricas es super lógico pero lo que pasa que hay que entender que pase pase lo que pase no va a pasar para todos exactamente igual no sé a lo mejor no es un apagón total o no la tierra no se va a dar la vuelta entera a la vez ni van a caer van a pasar no sé qué cosa en todos los países a la vez cada país cada cada los muñecos de cada país tienen una forma de ser una idiosincrasia y eso genera eso la tienen tienen una conciencia colectiva a mí una idiosincrasia un carácter más o menos común porque tienen son una programación están programados y tienen un motivo y unas cosas que trabajar entonces a cada país le van a dar donde le tienen que dar a los catalanes le van a dar candela con la independencia de mierda y lo van a reventar pues son unos resentidos a los andaluces le van a dar le van a romper las guitarras para que dejen de cantar a los gallegos le van a quitar el no sé qué para que dejen de fliparla a los madrileños le van a quitar los zapatos esos que llevan y las corbatas así y los pantalones cortos y le van a cerrar los bares para que no tomen cañas entonces a cada uno le van a dar donde le duele y así en todo el planeta no a todos les van a dar con el mismo con el mismo látigo a los vascos les van a dar una candela de la hostia yo eso de meses y todo eso no sé lo que es en un tiempo ¿qué? que para que destinar a favor hombre vale pues muy bien si tú lo dices adelante no, yo no lo digo no, que vale aquí lo he dicho yo lo han dicho de arriba tú no lo has dicho tú no hablas información de arriba directa como tú no eres ¿no? que no lo has dicho tú a mí me pasa igual así ¿yo? no, yo no ¿qué más? ¿qué pasa? no tenéis que el domingo hay que ir a hacer el bermotito o los berberechos y las ¿qué? no es mala idea pero como nosotros ya nos han preparado con los ayunos es por algo para que sepamos que lo de los ayunos lo de los ayunos que tenemos todos los que estamos con esta información que estamos tanto y yo tanto jodo con los ayunos es porque por lo menos si no hemos hecho ayunos los que no hayan hecho sabemos que se puede estar sin comer entonces lo de la comida nosotros nos da un poco nos tiene que dar a mí me da igual la verdad no me voy a ir a dedicar ahora a comprar garbanzos ni a hacer el ridículo ¿eh? ¿leña sí ha cogido? no, yo no tengo casa ¿qué leña? ¿qué leña? yo le meteré fuego o algo si tengo frío disculpen lo de la ley de Sara ¿qué es Sara? ¿eso es cierto? eso puede ser que se le puso un nombre a lo que sería el reventar del sistema económico y el sistema de sometimiento y el sistema de tal se le puso un día un nombre de Sara que Sara pero de ahí a que ahora un día salgan manderitas de Sara que Sara eso se lo pusieron es una ley que firmaron el congreso americano los agricultores porque dijeron o no sé qué pasó que ni me importa que llegaría un día que iban a tener que frenar esta algo que la verdad que no sé lo que es y creo en que sí porque a eso está y si está es porque es algo hay pero que no van a salir un día ayuda económica yo soy rico a mí la ayuda económica es sobre los pobres los pobres estáis pendientes del dinero yo del dinero no estoy pendiente todo el que está pendiente del dinero es porque es pobre pobre de aquí pobre de todo estáis pendientes del dinero porque creéis que es el dinero pues sois unos pingüinos integrales que está pendiente del dinero es el más el pingüino más pingüino junto con el del tantra que ese es un pingüino que huele mal el otro es un pobre pingüino que se cree que el dinero le va a salvar el culo pero el culo ya lo tiene frito o sea no se le va a salir el dinero no ha salvado nunca a nada de nadie ni el dinero ni te da salud mental ni salud física ni salud emocional 0,0 o sea el dinero nos podemos podemos mear en él tranquilamente hablando mal mear mentalmente ¿no? el tema de vivir de la luz esto de vivir de la luz para algunos sí para otros no el quien aguante claro que se puede vivir sin comer está clarísimo otra cosa es que que tú te atrevas y que te metas en ese viaje de no comer y estés tranquilo si te pone nervioso colapsa electrónicamente te inarmonizas los músculos los órganos hacen así y te dan blancazo y te caes y a comer entonces el no comer es factible totalmente pero desde la conciencia plena y desde la lo que sea ¿no? pero no para todos ¿este apagón quizás sirve si ocurre? ¿sirve para eso mismo? hay mucha gente como si el apagón servirá a cada uno para una cosa no le servirá a todos para todo para lo mismo si es que hay apagón a lo mejor le llaman a un apagón que yo creo que sí que va a haber ¿no? o por lo menos va a haber un un desfallecimiento de lo que es la previsión energética pero también hay un apagón mental ¿no? que es lo que hace falta que se apague al mortadelo y al pingüino y al otro se le apague esa creencia de que esto era como él creía y de repente se quede ¿qué es esto? ese es el apagón importante el apagón de ¿qué mierda está pasando? que todo se me cae encima ¿no? para lo que sea sí nos van a dar nos van a dar por todos lados o sea si tú te crees que necesitas algo ahí te van a dar en eso que crees ahí te van a quitar entonces pues por eso cuando yo digo no me importa nada me lo estoy me estoy reprogramando yo mismo claro que me importan según qué cosas me importan los más cercanos me importa eso un poco más ¿no? yo no pero me lo digo y no para yo hacer no por si acaso cuando venga que me pille con lo mínimo por eso donde muere el apego nace la libertad entonces mientras tengas apego es esclavo por eso hablas de libertad porque te crees que necesitas eso y ahí es donde van a las Matrix no fallan y viene la Super Matrix o sea esta Matrix de mierda que tenemos planetaria la Hyper Matrix y las grandes jerarquías se la meriendan así entonces claro como es una programación y es un programa que tenemos aquí dentro de que no falsas creencias esto te lo eliminan en un pencazo le dan un botón y te quedas sin no era nada de esto y ahí es donde sientes el vacío este que es donde dices ¿y esto qué es? esa separación de que se acaba una cosa que yo he estado 50 años viviendo esta y esto no era por eso la gente le cuesta tanto decir sí a lo que se avecina porque es él el que va a morir es ese que él creía que era y su casa y su familia y su aspecto y su espejo por eso digo los mortaderos son los hijos del dinero y del espejo se mira de espejo y eso eso es lo que les encanta el espejo verse y su dinero y ahí es donde van porque la caída de los cuatro pilares los dos que caen es política y economía religión y ciencia se fusionan en alta conciencia cósmica y en metafísica en mecánica cuántica pero los que caen fuertes el dinero que es el único dios de aquí y la religión que es la confusión que es la que se tiene que ir para que salga la alta conciencia cósmica pero claro cuando caiga el dinero es el dios o sea todo el mundo está se creen que el dinero les va a salvar y se creen que el dinero les está dando el poder cuando hagan ras ahí mis queridos mortadelos ahí se van a meter un tiro ahí mental cuántos se han suicidado por temas económicos ahora desde la crisis ese es el infarto mental no era el dinero yo soy rico no me va clac clac adiós mira tú qué inteligente eres qué fuerte qué poderoso no eres capaz ni de pensar que en otra opción te creías que era el dinero y no lo ves están dando su vida la vida es la importancia de su vida el dinero y en el espejo bueno pues buen viaje ¿no? ¿o qué? si has estado en Ibiza ¿le puedes decir si hay algún punto energético concreto? hombre la isla de ahí bajo ¿no? hay muchos en Ibiza porque Ibiza es una isla súper oscura ¿eh? porque está la diosa de Ibiza ¿cómo se llama? la Nani Tanit yo estuve ahí donde Tanit y me metió un ostión que casi me caigo para abajo la cueva sí desprogramamos todo aquello ¿no? y Esvedra claro Esvedra es un portal es un aeropuerto ¿no? y luego están más sitios pero es que hay muchos tronos en Ibiza pero es una isla súper oscura que por eso han habido la la llevaron ahí angelitos y todo el tema hippie para darle un poco de aire porque realmente es una isla es un vórtice que se tenía que limpiar y aún está ahí limpiándose o está limpio pero tiene que descargar el anclaje de cristalino ¿no? ¿y el reloj de sol? ¿qué reloj de sol? el que instaló este hombre que no me sé cómo se llama que era el que fundó el no lo hago no lo has visto ¿dónde? en el circo de la no, no lo conozco en unas columnas que están luego súper grandes así dos columnas en el medio no, no lo conozco a mí Ibiza nunca me ha llamado la atención he estado un tiempo estuve un verano dos, tres meses o cuatro pero a mí a Ibiza nunca fui a Ibiza nunca me llamó de nada ¿cómo que no ha sido de Ibiza? ¿cómo que no ha sido de Ibiza? pasaban los años y eso que soy he sido de la fiesta de la fiesta nunca nunca fui a Ibiza no sé una vez un rato y luego ahora con cuarenta y pico de años nunca me ha llamado a Ibiza me ha dado siempre ¿fui qué? ¿fuiste a comer el mamá? ahí en Esvedrá en Esvedrá hay una señora que tiene un camping tiene una casita y una rulota ahí viendo Esvedrá me bajó esa información no fui no, me llevaron o no fui porque no me llevaron ¿no? pero que no a mí Ibiza no me gusta ni la gente tampoco ni el pingüineo de Ibiza tampoco ¿eh? ¿y aquí en Cataluña? ¿los vórticos? aquí en Cataluña lo más grande es Montserrat y Barcelona es un súper vórtice por eso está la gente aquí porque Barcelona es un súper lugar y Montserrat como apoyo y luego toda la cordillera hay todos los Pirineos también pero eso de vórtices eso da igual todos son vórtices ahora mí aquí tenemos un vórtice más grande del planeta es ahora mismo aquí pero es un vórtice totalmente nuevo que utilizamos es un nódulo que utilizamos para descargar no es un vórtice viejo que tiene currículum de guerra bien y mal y que está centrifugando los vórtices tal como bajo lo nuevo sale lo viejo entonces siempre están girando son toroides super toroides entonces los vórtices nunca están quietos o están en suma o están en resta y ahora hay vórtices que tienen que activarse para que giren para arriba o están girando para abajo solo eso todo es o suma o resta entonces muchos vórtices están recibiendo otros están quietos otros hay días que se mueven así hasta que se consigan desbloquear y cuando baje lo nuevo sale lo viejo es como una desbloquea igual que nosotros cuando como decía la señora cuando sale la tristeza o sale la memoria hay un rato de vacío hay un movimiento hay una guerra de tensión de que sale no sale eso puede haber fiebre puede que me pase tal cosa puede ser que me desmayo que me mare y cuando pasa esa guerra de información porque todos y todos son datos todo es información ya siento diferente y esas memorias se han ido y al cabo de unos días y un tiempo ya noto que reacciono diferente y que veo las cosas diferentes y esos son los despertares que hablaba el otro día un chico pero como el despertar son despertares son despertares son paquetes de datos son cambiación son cambio de programas son configuración electrónica del Mercaba que también el aura varía cuando subes de frecuencia o subes de programación entras a abrir otras líneas de tiempo y te entran otros trabajos te entran otros virus de otras líneas de tiempo que tienes que limpiar entonces cuanto más subes los ataques más duros son y cuanto más subes más 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 notas el chubidón y más notas el ataque ¿no? por eso y cuanto más activo estás más notas como vienen ¿no? a mí que vengan me da igual me parece divertido vienen me putean un poco están dos o tres días hasta que me cabreo a lo mejor a veces me cabreo y tampoco logran irse pero bueno no pasa nada hasta que se van de repente ¿no? entonces no no, no, no no pasa nada no hay bueno ni malo ni nada si no vienen que me aburro estoy demasiado bien no me tampoco me gusta estar demasiado bien no puedo estar bien porque me aburro y me gusta estar bien y mal bien y mal bien y mal siempre bien siempre comiendo bonito y siempre y flaquito siempre y que me creo el más guay no me engordo me adelgazo me engordo me adelgazo cabrearme no me cabreo pero observo y no reacciono que es lo que nos están entrenando observar y no reaccionar porque lo que se viene va a ser eso observar y no reaccionar ese es el entrenamiento por eso somos observadores técnicos porque nos hemos configurado una fe técnica nueva basada en datos coherentes conscientes lógicos cósmicos fotónicos metafísicos átomo célula y entidad y mente observante de la película ya está no hay más venga a tomarse las cañas abranos 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 Gracias.